¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos señores! Llegó el viernes, finalmente llegó el viernes y somos felices. Acá estamos, ¿eh? Vamos a tener un gran programa hoy. Prepárense porque vamos a hablar. Entre otras cosas, una decisión que tomaron varios famosos. Yo no sé si es por el estrés en el que estamos metidos, si la cosa estuvo muy complicada. Pero el goy con un momento determinado dijo, ¿sabés qué? Yo lo quiero. Después vino Caterine Fulop y dijo, yo también lo quiero. Levantó la mano desde allá atrás, Ova Sabatini, y dijo, si se lo pone Katy, me lo pongo yo. La primera de todos fue Carmen Barbieri la que empezó con todo esto. Que no era un chip, era como un termómetro que le habían puesto muy, muy grande. Pero ahora todo eso se transformó en un pequeño chip sexual. Sí, están todos como locos con el chip sexual. Así que Manu que está laburando con nosotros y que se fue de vacaciones y hoy se reintegra. También quiere saber de qué se trata el chip sexual. Está Maru Mosca también en el control, desesperada por saber qué es lo que pasa con el chip sexual. Bueno, están todos con eso. No te explico, Angie Balbiani, en este 2020 que grita, no lo necesito, pero parece que puede haber gente que lo necesite. Señores, vamos a arrancar con el programa. Ahora sí, mucha info para hoy. Vamos a tener también las secciones como siempre, pero arrancamos con Angie Balbiani. Hoy tengo taco. ¿No? ¿Qué? ¿No podés bailar? No, soy más lerda con el taco. Estás linda, Angie. Soy linda. ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Por qué digo estás linda y se ríen? Mirá, estás linda, Angie. No, estás linda, de verdad. Escúchame, César Juricic le vamos a ir mandando fotos, ¿está bien? Para ver cómo está el look. Hoy te pone un 10. Para mí, quiero decir algo. Para mí tendríamos que boicotear a César. Vení. El día que viene, César, hay que vestirse como el traste, pero casi... Confundirlo. Casi a propósito, pero con cara de nada, como... Hay que confundirlo. Y cuando nos pone un 2, así, nos tiene un número muy bajo... Vamos a decir... Decimos, no, no, nos ponemos mal, nos ponemos mal de verdad. Ah, dale, dale. Bueno, pero vamos a... Pero ya tanto tipo Trini, un segundo que quiero ir al baño. Como que me puso re mal. Sí, claro, mal, triste mal, triste mal que te quedaste mal. Después lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo venimos hoy? ¿Con qué venimos? ¿Qué informes? Tenemos de todo, no me entiendo. La mina decía eso para no... Porque no se acordaba de la noticia. No, vamos a... Eso todo, pero no lees la rutina, una cosa. No, no. La releía la rutina. No, no. Tres rutinas por día, te leo. Segunda página, tercer ítem. Manu Faraudo. Ah, tío, ¿qué? Te tira y digo, guau. Manu Faraudo. Manu Faraudo. Sí, te acuerdo. ¿Llega a ser? No, no es, no es. Vamos a ver. ¿Llega a ser? Segunda página. Vos tenés un lindo tema hoy, fuera de broma, ¿eh? No, nada que ver. La reina Isabel también es tuyo. La reina. Pero tenemos algo lindo, porque vamos a hablar de Eugenia Tobal. Sí. Y la verdad es que los que la conocen y los que no la conocen, pasó algo muy particular que todos se pusieron muy contentos. Tiene que ver con la historia que le ha tocado vivir y por la que le tocó pasar. Y el hecho de conocer la noticia del embarazo, realmente nos puso contentos a todos. Nos puso muy felices porque Eugenia Tobal había perdido un embarazo de Nicolás Cabré. De hecho, ellos se casaron. Y todos padecimos mucho, no solamente la pérdida del embarazo, sino que esa relación después terminó. Y después Nicolás Cabré volvió a formar su familia y Eugenia estuvo realmente muy dolida. Le costó muchísimo. Ahora, por suerte, conoce a un amigo mío. Ah, es amigo tuyo, es cierto. Es amigo mío, Fran. Que increíblemente, la verdad que lo que... Yo te voy a contar una intimidad que ayer se lo dije a Eugenia, con lo cual no me importa nada. En octubre del 2017, yo charlo con Fran y me dice, ¿sabés quién me está escribiendo? Le digo, ¿quién? Eugenia Tobal. ¿Está bien que lo cuentes entonces? Sí, ya está, ya tienen una hija. Igual ya está, ya está. Ya está. Eugenia Tobal, le digo, ¿me estás jodiendo? Me dice, sí, no sé qué, me empezó a escribir por el perro para ver si me lo mandaba al campo y no sé qué. Y ahora nos empezamos a escribir. Pero Fran, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? No, no, no por minas. Es un peligro porque él ama a los perros. Entonces, la verdad que no tiene ni interés. O sea, tenía una novia en un momento que no hablaba en toda la semana. O sea, tiene la energía tan puesta ahí que, nada, eso lo llena completamente. Sí, y a las minas le gustaba Fran porque era como, bueno, a este no lo engancho más, voy al campo a verlo, ¿viste? Le gustan los perros, es como el sacerdote, ¿viste? Que inspira. Bueno, pero acá engancharon. Acá engancharon y engancharon de una manera increíble. Lo que Eugenio contó ayer tiene que ver un poco con el posparto. Está bueno que lo digan. Sí, que de eso quiero hablar. Porque vos también sos de las mujeres que desde el primer momento dijo, no, miren que todo no es color de rosa, o sea, el embarazo se transita a veces bien, a veces se complica. De hecho, a vos se lo dije. El posparto es complejo. Me lo dijo a mí cuando Vane quedó embarazada. Dijo, bueno, mirá, y me empezó a explicar como etapa por etapa por las que íbamos a pasar y realmente casi todas se cumplieron. Por eso me gusta, para hablarlo un ratito, para que también vean cómo lo vivió Eugenia Tomal y por qué tomó la decisión de no hablar hasta ahora, digamos. Ahora ya fue mamá, ya está con su bebé. Ya pasó un mes. Pero explica una etapa que es compleja, sobre todo para la mujer. El hombre acompaña todo eso de la mejor forma. Muy difícil esa etapa. Y tampoco es fácil para el hombre en ese caso, pero sí tiene que estar ahí conteniendo. Pero para la mujer es muy complejo. Es muy complejo porque no lo pueden... A ver, a mí personalmente voy a hablar de mí. A mí me pasaba que yo amaba a mi hijo con locura, pero había una transformación en mi cuerpo que no reconocía. Sí. Y este horario, ¿viste que dicen la hora de las brujas? Sí. Yo lloraba todos los días. Y vos decís, pero ¿por qué estás llorando si tenés a tu hijo? Porque hormonalmente estás totalmente detonada. Sí, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, ¿cómo lo vio Eugenio Tobal? Vamos a seguir con eso. Es un lindo tema y además esa hermosa foto que publicamos. Y con la realeza también, que a vos no te gustó, que se retocó el tema. Ella le copa a la realeza. Me encanta. Sí, y se está hablando mucho de eso. Mucho. Bueno, señores, aquí estamos. 6 y 10 me despertó hoy mi hija. ¿Está bien? 6 y 10 de la mañana. ¿Cómo decís que los que se despiertan temprano son los que tienen más oportunidades? Al que madrúa Dios lo ayuda. Al que madrúa Dios lo ayuda, todo eso. No sé, pero en las 6. Y yo vuelto y digo, papá, sonrió, me miró así de al lado, te morís de amor, y mirás atrás, son 6 y 10. ¿La podés traer un día? Sí, un día va a venir acá a hacer lío. No para, te digo, tiene un motor 220, no para. No para, no para, no para, no duerme la siesta, no para. Es una cosa de loco, tiene energía por mil. Bueno, vamos a recibirla a ella, y es el amor de mi vida. Vamos a recibirla a ella, bienvenida. ¡Caro Calo Alman! ¡Hola! Aquí estamos, 20-20. Vamos por dos. Nada, no digas nada. Porque ya vas ahí, vos ya vas derecho. Bueno, ¿cómo estás? Tienes que ser censurado. Hoy estamos muy viernes, como ves. Por la cámara del mono. Sí. Hoy, hoy estoy como con el fondo. Está lindo, claro. Mirá, escúchame, el mono cierra hoy el programa, con el hit del verano. Es mi ploma. Qué bien, es tu video clip. Es que estoy como para el fondo, viste. ¿Qué haces? ¿Estás en el fondo? ¿Qué tenemos hoy? Hoy viene... Pará, pará, yo me quise... Yo sé que estás muy interesada con esto, con el chip. Muy interesada. Fui a hacer una consulta del chip sexual. Llegué a mi casa y me dijeron, vos te lo pones y te buscas otro lugar para vivir. Has casado hace un año, ¿está bien? Y quiere ponerse el chip. ¿Por qué te dijo no le gustó a él? No, mi hija, no, no. Mira qué raro. ¿Más ritmo? No. Me dijo. Bajar un poco el amor. Mano, mamita. Claro, bueno, viene. No se puede. Fernando Felice y van a avisar también que la doctora... Toca en el timbre, Luis Fil. Yo espero que podamos ver cómo se coló, que nos muestre todo cómo es. Yo voy a preguntarle... Yo pensé que era como el chip del celular. ¿Cómo es? Si vos me decís chip, yo creo que es el micro sinalo. Sí, yo también, una cosita chiquita. No, bueno, no es así, ¿podés creer? ¿Cómo es? Es más grande. Y lo van a traer para mostrarlo. No, es más chiquitito. Más chiquitito, se pone adentro... Es un arroz. Es como que un arrocito. Ni siquiera se cose. Yo hasta eso pregunté. Sí, sí, te hacían un puntito y algo y no se notaba. Y salís... O sea, ¿te ponen el chip y salís prendido fuego? ¿Cómo es? Trini pensó que uno se lo tenía que comer, ¿entendés? Era como una pastilla. Claro, lo digerí, si no, Trini. No, este se pone. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Se viene el doctor para explicarnos todo. Igual, Luis, te traje un porrazo. Hay alguien que no la está pasando. No, yo sí. Yo sí. ¿Qué pasó? ¿Quién se lastimó? ¿Quién está peor? ¿El que se levantó a las 6 y 10? ¿O yo que 8 y media sin sonrisa? ¿Quién se lastimó? Muscari. ¿Muscari se lastimó? Sí, pero pará, te quiero contar cómo, porque vos andás en lo que él anda. Sí, monopatín. Claro, monopatín. Así que tenés cuidado, por favor, Angie, vos también que usás el monopatín. Tengan cuidado porque tiene un hematoma en la cara. No, ¿en serio? Sí, que... Se lastimó mucho. La verdad, le jodió las vacaciones. ¿Cómo te lastimas? ¿Cómo sabes que es hematoma? En un ratito, me parece, porque está difícil. Te lo va a contar Muscari mismo. Bueno, vamos con Muscari, vamos con Muscari en un rato. Te lo va a contar él mismo. Deportes, las chicas quieren saber también del deporte, del fútbol. Allí estaba César Julesic muy interesado en el fútbol, en una charla a fondo con ella. Quería saber qué pasaba con Banque. No sé si llegaron a alguna conclusión, pero sí quería saber, no sé si era de jugadores, de clubes, de la Superliga, algo quería saber, estaba interesado con eso, pero hoy se lo va a contar a ustedes. Bienvenida Sofíla Varelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, se me encanta! ¡Hola, Sofí! ¡Ay, se copó! ¿Viste que Sofí va para atrás? ¡Ay, cómo, eh! ¿Viste que va para atrás? Se copó, eh. Quiero decir algo. En un momento tiró un. No, pero este año es el año del baile, este año vuelvo a bailar, quiero decir a la gente. Durante 15 años tomé clases de ballet, de contemporáneo, de jazz y había dejado durante dos años por cuestiones de laburo, por cuestiones de estudio. Este año vuelvo a bailar, ya lo decidí. ¿Cómo está Puli con el bailando? Tremendo, tremendo. Yo prefiero al Coliseo Romano. A que me coma un león y a seguir al bailando. ¡Qué bien, baila Puli! Ayer estábamos charlando del bailando y Angie me dice, te juro que antes de ir al bailando, pero mira, al Coliseo Romano me comaba un león. Me reí tanto, chicos, que me pareció muy gracioso. No conoce Puli, Angie, porque acompañó mucho a Pampita ahí. Sí. Y después, la maldad de Roberto, marido de Pampita. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ella quiere entrenar, quiere estar bien y él la hace caer en la tentación. No sé si lo logró o no lo logró. Es el permitido. Pero en un momento, decime si no te sentís que lo estás haciendo vos eso. Cuando llegas a Medialuna, que se la mostrán mientras estás notando, haciendo abdominales. Sí, quiero decirte, una vez estaba en la playa y estaba Ileana Calabró cerca y estaba haciendo gimnasio en la playa. Y yo estaba. ¿Ileana? Ileana. Y yo estaba desde mi reposera mirando y diciendo, no puedo. O sea, quiero, pero no puedo. ¿Puedo explicar algo? ¿Puedo explicar algo de Caro? Caro tiene la piel tan pegada al hueso, la desgraciada, que antes de sacarse una foto, hace, ponele 20 abdominales y después se saca la foto porque se le marcan en el instante. No, además el músculo tiene memoria. Claro. El mío se ve que no tanto. A ver, yo te decía algo. Yo hago 10 abdominales y tiene Alzheimer. El suyo está un poquito de memoria. No, el mío tiene Alzheimer. No, no, pero el músculo tiene memoria. Si vos de entrenamiento, yo salgo, tiene memoria. Sí, tiene memoria. Igual que la elongación. Yo con la danza tenía mucha elongación, después había dejado y ahora cuando voy a volver espero que tenga. Ah, vamos con todo. Bueno, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte y vamos a hablar de tenis hoy también. Vamos a hablar de tenis también. Sí. Porque fue algo raro. ¿Qué pasó? Muy raro. Después te voy a contar más en profundidad. Pero hay peleas en el tenis. ¿Podés creer? No, te puedo creer. Que en el tenis se estén peleando. Te lo juro. No, chicos, qué tranquilos. Si son individuales. La gente es un deporte tan de uno que cuando se sacan, se sacan. Se sacan con dos. Son muy competitivos, pero muy, muy. Muy competitivos. Son muy ellos, ellos ellos. Son ellos, ellos solos. De hecho, ¿sabías vos que Fede, antes de ser quien es, tenía problemas de conducta, rompía raquetas y todo? Fede, le voy a contar una perlita, chicos. Esto es algo extra. No. Antes de llegar a ser quien es, tenía tantos problemas de conducta, cuando perdía, rompía raquetas, gritaba, era un enfermo, tuvo que modificar eso para llegar a ser un número uno. Bueno, pará, ¿qué le pasaba también acá a Gaudio, era? Gaudio, chicos. ¡Qué mal la estoy pasando! Chicos, acá pasamos un video donde él gritaba, qué mal la estoy pasando. ¿Qué mal la estoy pasando? En una final. ¿Se acuerdan? No, claro. No, era tremendo. Pero bueno, la viven así también. Pero tienen que modificar todo eso para llegar a ser número uno, porque te imaginás que alguien que rompe raquetas, grita todo, no llega a ser número uno. Bueno, en un ratito vamos a hablar entonces de los amigos del tenis, a ver cómo la están pasando. Y quiénes son. Pekejo Arman. Pekejo Arman. Bueno, vamos a hablar de Pekejo Arman. Dale. En un rato nada más. Gaudio, la parada del bondi tiene miedo. Me gusta porque Gaudio hablando con Andy, por ejemplo, en la radio fue contando muchas veces de lo mal que le ha pasado en la cancha. Va a decir, cómo pueden ser, están haciendo lo que más les gusta, pero lo viven mal. No, pero perdón, es de mucha soledad. Y es muy competitivo. Es de mucha soledad. Muy difícil vivir tan solo para un partido. Entonces, si en ese partido te va mal, sienten que todo lo que venía atrás fue sin sentido. Además, invierten mucha plata y ganan mucha plata si ganan. Claro, y es un garrón. Cuando vos ganás mucha plata, es un garrón. Es un garrón. Depende de vos. Yo no sé qué hacer con tanta plata. No hace falta. ¿Para qué vas a ganar? Hay que ser, ¿no? Ganás lo suficiente como para decir, estamos bien. Pero ganás mucha plata. Yo ya lo hablé con alto directivo de esta empresa. Dije, para mí es un problema. ¿Para qué? O sea, no quiero. Viste que todo lo que tienes. Y entras en una, hay como una, hay una vuelta, un círculo que no podés salir. Porque querés más, 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 más. Ambición, ambición, ambición. Yo no tengo problema que me des lo tuyo. Bueno, señores. Por eso estamos bien. Vamos a recibir la hecha bienvenida a un periado. ¡Vamos! Es viernes. ¿Qué hace sabor? Es pis, pis. Es pis. ¿Es viernes? Sí, es viernes. Y tu cuerpo no está. ¡Esa! Se levantó 6 y 10. ¡Pip, pum, 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 pum. ¿Cómo vas? Bien, muy bien, la verdad. Es viernes, ¿qué se hace el viernes? ¿Qué te sale ese palito, el último? Sí, pero sí. A ver, la rompo. Hácelo. Mirá cómo es. ¡Se me! ¡Me mata! ¿Viernes te quedás acá o te vas, viejas? No, me quedo acá. ¿Se sale o no? ¡Es pobre! ¡No, no, no! ¡Es pobre! ¿Dónde va a ir? ¡Me metí el vasito! Te digo algo, lo veo a todos en el Este, gastando fortuna en una playa de 6x6. ¡Mamí! Están todos juntos, digo, chicos, con la que se están gastando, por lo menos pasen la vida. ¡Se van a Miami! ¿Qué sé yo? Sentite libre, metete al mar y que la ola te tire y te revueje. Y si no, la Bristol. Te saque la malla y no haya problema, porque yo imagino ahí entre todos, la mitad famosos, fotógrafos, te metés al mar y te cajas. ¡Qué lindo que estás! Y el mar humilla. ¡Nada, barrenalo! ¡Date un gusto! No todo es ponerse, mostrarse, ¿no? Lo bueno es que tenés cerca ahí como esas bombas, esas mujeres que están ahí todas lindas, se sacan el short y te quedan con la cara. ¡No, está bien, pero esa bomba también te inmigas! ¡Así no puedo! Bueno, para divertirte tenés, querés correr a la playa... Imaginate si tenés el chip puesto. No, y el chip tenés que rajar. Te morís. Ahí vas, tipo... ¡Ven, ven, ven, ven! Es curioso. Es curioso lo que pasa ahí. Pero bueno. Conejo. Forma parte de... No, bueno, no. Pensé que te ibas para... No, 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 no. Para ningún lado voy a estar acá. ¿Se sale o no se sale el fin de semana? Sí, está todo cerrado. Está todo cerrado. Está todo cerrado, ¿no? Porque es muy enero. ¿Se saldo para algo? ¿No les voy a decir un... ¿Le puedo decir algo? A ver. No tengan amigas ricas. ¿Por qué? Porque los eneros son muy tristes. No tengo, por suerte. Otra vez, te das cuenta que la plata es un problema, ¿verdad? No, más rico que conozco la media con un amigo, mate un asadito, algo de eso. Pasala bien, divertida. Bueno, estás muy pendiente vos de lo que pasa en Twitter, de lo que pasa en Instagram. ¿Qué tenemos hoy? A full. Twitter. El otro día derivamos, terminamos con un tema, es verdad, lo estábamos llamando antes, que era el... Era algo gracioso, estábamos hablando de cómo tenías agendado a tu ex. A tu ex. Y terminó, la verdad, que terminó siendo un tema... Casi llorando. Profundo. Porque realmente se vio así, digamos. Terminamos haciendo cómo sanarse de los ex. ¿Alguien llamó a alguno? Vino bien. No, está loca vos. ¿Vos llamaste a tu ex? No. Yo no tengo ex. Ah, no tiene ex. ¡Mató! ¡Hola! Muy bien. Mirá cómo... Tengo actual. ¿En esa actual? El pasado no existe para mí. ¿Lo habrá matado? No sé, no. No, está, está. No, está. Está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Se puso el chip, ese. Bueno, hoy vamos a ir de nuevo. Hoy vamos a ir de nuevo. A meternos a fondo en el hilo de Twitter. Redes sociales. ¿Qué pasa? Twitter, Instagram, etcétera. Otras redes, Facebook. Son una buena excusa para chamullar sin tener que dar la cara. Sí. ¿No? Entonces vos ahí podés poner cualquier barbaridad. Y el que pica, pica. El que pica, pica. Y aparte podés tirar como mucho a la vez. ¿Entendés? Sí. Es como... Y lo malo es cuando te mandan la foto del miembro masculino. No. Perdón, chicos, a mí me mandan una vez por día. ¿Quién te manda? ¿Una vez por día te mandan un chocho? Las cosas que despertás. A mí nadie me manda. ¿Vale la pena alguno? A mí no me mandan ningún miembro. A mí tampoco, chicos. No, no. El único miembro que veo es el que te manda. No, no. La gente que me manda. ¿Qué seguidores tenés? Es rarísimo. No sé, yo dejo que me sigan. Tengo el Instagram abierto. ¿Qué hacés cuando abrís así y decís, tum, upa? Sí. Ricardo. Otra vez, Ricardo. Es más, si no fuera yo, que soy una estrella, a ver. Sí. Si no fuera yo, publicaría en el Instagram el nombre de la persona con el miembro. No. No, no, porque me siguen criaturas a mí. Claro. No está bueno que mi hijo vea eso. No, pero bluría y poné el nombre. Hoy me mandó tal, tal, tal. Hoy me mandó... Su foto de ocupación. Es coraje, Ricardo. No, no, porque... Ahora, para. Yo pienso en la envergadura de ese problema y... Pero el que te manda esa foto es... ¿Qué piensas? ¿Estás convencido que te va a seducir así? Claro. Es como para... ¿No es un código nuevo? Perdón. No, no, chico, no. ¿Cómo va a ser? A mí no me seduce que me mandes eso. No me dice nada. Lo peor de todo, el que te manda se piensa que está re bien y... ¡Wiii! ¡Ah! ¿Sabés lo que es mejor? Bueno, hoy vamos a salir de las redes, ¿está bien? Vamos a salir de las redes, así que quiero que vayan pensando todos también... ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál fue el chamuyo más disparatado o el chamuyo que dicen? ¿Qué dice, señor? Y que entra ahí también. Más loco que le hayas hecho. Es como el primero que tirás para ver si pica bien. Si chamuyano también de alguna forma media rara, también lo quiero saber. Bueno, vamos con eso en un ratito nada más. Gracias, Agu. Nos metemos en las redes también. Vamos a ir contándote algunas nuevas alternativas que hay también. Eso, próxima semana. Pero ahora vino el de viaje. Estaba bailando como el tío ahí atrás. ¡Te puso el chip! Estaba bailando ahí atrás. Te puso el tío como el tío. Se tomó una comida, la pasó bien, se divirtió y ahora está de nuevo acá. Después de un viaje que pegaste también hermoso. ¿En dónde fue? En Barcelona. Alto Travel, ¿eh? En Barcelona dijo acá. Alto Travel. Eso es plata, de verdad. Fin de año viajo también. A mí no me importa el tío. Este año es el año de los viajes. Esto no me importa nada. Porque yo laburo en Gozzi, Chabé, le dice a la gente. ¡Bienvenido, Manu Faraudo! ¡Bravo! Yo estoy acá, muevo la manita y nada más me quedo, no tengo el movimiento. Cuando estás llegando, o lo para la policía. Todavía hay un venezolano que manejaba un Uber que se acuerda de él. Es cierto, es cierto. Vine renovado igual, vine tranquilo. Lo mío no fue Punta del Este, no fue La Pampa, Santa Rosa La Pampa. Estuve tranquilo, sí, ahí visitando, pero bueno, campo, vaca, caballo. No, otro ambiente completamente distinto, pero lindo. Lindo descansando, así que feliz de estar acá de nuevo trabajando junto a ustedes. Vamos a ir con la tele del pasado. Hoy vamos a estar con la tele del pasado, una persona, mirá, te digo, yo referente, para mi referente, lo sigo, lo veo, un tipo, pero, no sé, muy cómico, tiene personalidad. Bueno, bueno, bueno. Te lo voy a mostrar. Bueno, bueno, tonto. A ver, te voy a terminar. Por fin, querido. Hay muchas alternativas, hay muchas alternativas de quienes estamos hablando. De vos, Luis. Veremos de quién. Bueno, en un ratito, entonces, vamos con la tele del recuerdo. Te voy a poner una foto a César. ¿Eh? ¿Te pone tu trayectoria? Sí, va a poner cosas que se hace tiempo. Go. Hay una mosca en el control, me dicen, ¿verdad? Mmm, hay una mosca en el control. ¿Es un jefe? Que está en todo. Es un jefe. Bueno, vamos ahora a hablar de José María Muscari porque... Porque, la verdad, si vos te imaginás que podés estar en un accidente difícil, decís, bueno, en un auto, en la moto, pero en un monopatín, sí, puede pasar. Sí, hasta en la bici, viste, que están las bicisendas. Pero, bueno, la verdad que fue José María Muscari quien se encargó de contar de que se accidentó en un monopatín. Él estaba por calle Córdoba y Billingurt agarró un pozo. Billingurt. Billingurt first. Billingurt. 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 Estaba por Billingurt. Como que no llegábamos hasta la esquina. Billingurt. Se cortó el incendio. No, no. El... Te lo estoy relatando. El güey se dice Billingurt. Viene por Córdoba. Billingurt. A Humboldt. Y ahí cayó. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Agarró un pozo. Agarró un... Sí, un bache y se cayó y le empezó, le produjo hematomas en la cara, sobre todo en la cabeza, pero tiene un sangrado interno. Te lo va a contar él en un video que se encargó de hacerlo porque eran sus vacaciones. Él se estaba por ir de vacaciones, pero las está pasando en su casa, se está poniendo hielo cada seis horas, está tomando muchos medicamentos. Pero la verdad que no la pasó nada bien y uno cree que es una pavada, que es una cosa menor, pero cuídense mucho la gente que usa los monopatines y que anda por la calle. Sí, porque podés tener un accidente grave como el que tuvo él. Mirá. Como lo prometido es deuda, por eso me ven solo la mitad de la cara y en la encuesta ganó que ustedes quieren saber por qué no me fui a Punta del Este y estoy vacacionando en mis vacaciones en mi casa, porque estoy en estos días extraños, que todos me preguntan ¿Por qué estás tan casero? ¿Qué haces tanto en tu casa? Bueno, este es el momento donde les voy a contar que yo no me pude ir de vacaciones porque tuve un accidente, un accidente que parece una pelotudez, pero que finalmente no lo fue, porque estaba yendo el lunes a la noche en monopatín hacia la casa de Cookie Influencer, por eso también prometí que el lunes a la noche iba a mostrar imágenes de Cookie Influencer y no las mostré. Y sobre la avenida Córdoba, pasando Billingwoods, lamentablemente sobre la calle, había un gran agujero, un gran pozo y en el monopatín me clavé en ese pozo y salí despedido del monopatín y me golpeé muy mal. Paso a mostrarles en las próximas historias las fotos del momento de cuando me golpeé y cuando tuve que ir a la guardia lo que me pasó. Doctor, doctor, give me a lobotomy, so I don't see what is in front of me, crash, bang, goes the cradle. Doctor, doctor, give me a remedy to a red button, doomsday melody, tick, 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 boom, and it's fatal. Doctor, doctor, come. Llegan lastimados por aquel que cree que todo está bien. La soledad que sale en él. Lastimado de toda la cara, tiene el hombro también hecho pelota y con un monopatín. O sea que hay que tener cuidado. La verdad es que el monopatín lo que tiene son las ruedas muy chiquitas. Yo lo uso de lo más inestable que en lo que anduve, digamos. Ah, papito, no viviste mi vida. Yo anduve en cosas mucho más inestables que eso. No, pero realmente es muy inestable. Entonces con las ruedas son muy chiquitas, vos agarrás un pozo, por más que no sea grande el pozo, te haces pelot. Es que el tema, claro, que las calles no están preparadas también para eso. Te aconsejan no usarlo cuando estuvo lloviendo y está la cara muy mojada. Explícame esto, pero dejame decir algo. Es muy bajito. ¿Cómo él llega a caer con la cara? O sea, es como... Es que hay una cosa, claro, que no... A ver, no está buena la denuncia que está haciendo porque él no cumplió con una de las normas. Sí, usar el casco. Cuando alguien anda en monopatín tenés que usar el casco. Lo dice. La aplicación te lo dice. Bueno, ajo. ¿Me entiendes? Ajo. Dice que no usen el monopatín. No, pero es verdad. Él recomienda que no usen el monopatín. Porque los golpes de la cara los podría haber prevenido con el casco. Ahora, digo, aunque sea tan bajito como es el monopatín. ¿Me podés dar ese palo? Caes siempre con esa parte del cuerpo. Sí, lo vas a sacar. Si agarrás un pozo, como agarró. Claro, se le fue y se la pegó de costado. Cayó de costado. ¿Entendés? O sea, perdió la estabilidad, pum, se fue. Más allá del... O sea, el pozo, claro, siguió de largo. Además, chicos, es una zona bastante concurrida. Pero el pasado peor. O sea, pasaron un montón de autos para venir a costar. Había más gente en la ST de Billingwood que en Billingwood en sí mismo. No, bueno, pero se lastimó bastante. Si vos rompés un monopatín de la ciudad... Esta tarjeta de crédito registrada, te lo cobran. ¿Cómo? Si vos? Si vos rompés un monopatín de esos, te lo cobran. Sí, sí, sí. Por eso ponés tu tarjeta. Vos tenés que hacer inicio del viaje y avisar cuando haces el final del viaje. Incimo que te golpeás, lo tenés que pagar. Sí. Yo en un momento dije, no, me copio el mío porque estaba tratando de hacer... Yo también tengo, sí. Economía... ¿Esto son del gobierno de la ciudad, no? No, no, no. No, son empresas privadas. Igual, ¿sabes lo que me pasó a mí? Usaba las bicis del gobierno de la ciudad, me compré una bici y dejé de usar la bici. Usaba los monopatines, me compré un monopatín, dejé de usar los monopatines. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué le dan? Es como cuando te compras el gimnasio para la casa. Sí, olvídate. Después pagás el gimnasio. Porque tenés la obligación de ir de distinto. Me acuerdo que mi mamá una vez pidió para el día de la madre. Bueno, el gimnasio se paga la primera cuota y después, si te acordás... Ahí está, siempre de ropa arriba. El gimnasio es un tema también. El gimnasio, pagaste los 12 meses, no vas nunca. Pero sí. No, pero el que te compras para la casa, lo hace por el bici. El monopatín tenés que tener cuidado más allá para usarlo, de verdad. Si está mojado, no lo uses. Y después, el inicio, el final del viaje, cuando hacés lo de alquiler, todo el mundo no tiene mucha idea de qué se trata. Pero si vos no hacés el final del viaje, eso sigue corriendo. Sí, te siguen cobrando. O sea, a mí me venía un 600 y pico de mango de monopatín. No, pero eso fue porque te fuiste fuera de la zona. Me fui del área. Entonces, pará, escucha. Bueno, pará, eso también. La primera vez, yo los vi, la primera vez, los vi en la ciudad, que había una zona de empresas que los tenía y los dejaban ahí tirados. O sea, era raro porque vos venías caminando y en una esquina veías uno tirado paradito así. Te llamaba la atención. Dije, yo lo quiero usar. Entonces, agarré, busqué la excusa. Al momento determinado, el problema es que estaba lloviznando. O sea, me hice el primer viaje de esos, lloviznando, tuve que ir, pone, de Palermo hasta Canal 7, serán unas 30 cuadras. ¿Está bien? ¿Qué hacías en Canal 7, es la pregunta? Nada, no importa. Se le había pinchado la goma a Valen del auto, entonces fui a ayudarlo. Decí que tenías una reunión. Ya, tuve una reunión muy importante. Claro. Tenía reunión con los directivos. Estamos hablando de... Yo la hago. Tenía una reunión muy importante. Bueno, voy, voy. Llegué empapado. No solo llegué empapado, sino cuando lo voy a dejar. Que paró justamente de llovinar un poco, porque llovinaba poco, digo, lo uso. Pero claro, cuando vas arriba, fa, 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 te cae. Viste, seguí empapado. Llego, lo pongo así en el árbol para terminar. Y dice, pa, pa, usted se fue del área que corresponde, que es la cobertura del monopatín. Entonces dijo, si lo deja acá va a tener una multa, me pone el cartel. Y su karma, ¿cómo es que me puso? ¿Carma? Sí, algo del karma. Sí, algo del karma. Miedo, dije, no, lo dejo ahí. Sí. Lo dejo ahí, hago todo y después lo devuelvo donde tienen que ir. Así que hice todo, lo devolví donde... Nada, gasté una fortuna para hacer un viaje. Hubiese ido en taxi, llegaban dos minutos, sequito. Siempre. Y me volvía siempre. Pará es muy importante. Igual pará, perdón. No, es muy importante. Y después la que me pasó fue otra vez... Y agarró ese monopatín es el mismo Luispi de la película Metir a la pileta sin agua. Claro, es el mismo. Y después, claro, y después otro que alquilé, lo alquilé, lo empezó a andar, qué sé yo, cuando quise darle de baja, porque, como decir, terminé el viaje, hacía, terminé el viaje. ¿Y? Terminé el viaje. ¿Trabó? Y seguía el minuto dando vueltas, seguía, seguía, seguía. Seguía cobrando. Así que empecé en un ida y vuelta furioso, en un chat furioso con la empresa, y bueno, pero no puede ser que no... Sí, ¿cómo no puede ser que te estoy llamando para perder tiempo? Me cerraba el banco, no podía dar de baja en mi patín. Era todo... Entonces dije, nada, se terminó con esto, ya está, y conseguí uno, y tengo uno, uso uno. Bueno, pero tenés cuidado. Pero hay que andar con cuidado, si no te va a pasar a Gran Buscari. ¿Eh? Sacasco y... Mirá, quedó hecho pelota, po. No, no, no. Aparte, esto, lo que él dice es, me preocupa el sangrado interno que tengo, que me dijeron, me hicieron... Tengo, además de los hematomas, ¿no? En la cara que se van a ir. La pegó fuerte. Tengo que tener cuidado, estoy tomando mucho medicamento porque esa sangre tiene que drenar por algún lado, que no se la sacaron, ¿entendés? Entonces, se tiene que cuidar, perdió sus vacaciones, iba a ir a Punta del Este y las está pasando en su casa para cuidarse. Bueno, y ya lo hizo todo, viste que se armó todo un videíto, él es director, te hizo hacer todo el videíto. Todo el show. Buscari sabe cómo hacer el show. Un poquito más corto, pero un poco largo, pero estuvo muy bien, mostró todo lo que le pasó. Le mandamos un besito. Yo creo que no alquilan nunca más. No, yo creo que no. O se compra un casco. Sí, o se compra un casco. Hablábamos de Luis Miguel y de Boneta también, que vos no lo identificaste a Boneta, ¿no? No. ¿No te diste cuenta que era él? No, a mí me está costando identificar. Identificar a la gente. Bueno, la cosa es que arregló, se viene la segunda parte, la empiezan a hablar en febrero, pero el posta, el Luis Miguel verdadero, está teniendo un quilombo tremendo. Toda su vida se acercó. Se acercó a su hija Miguel, que lo habíamos contado, que era su hija más grande, pero, ¿qué pasó? Se alejó de sus otros dos hijos. A ver, es relativo igual. Es relativo el acercamiento a Miguel. ¿Qué pasa? Claro, vivía con ellos. Claro. No, a ver, Miguel no tiene su apellido. Miguel Salas es la hija de una mujer con la que estuvo Luis Miguel, que es hija a la vez de una famosa conductora mexicana, una suerte de Susana Jiménez. Y esta mujer, cuando se quedó embarazada de Luis Miguel, no tuvo ningún interés de que Luis Miguel se hiciera cargo de Miguel. Con el tiempo, Miguel creció y tienen un contacto que la verdad que no es muy asido. Luis Miguel no es un gran padre y le pasa ahora con su... Es un padre presente. Pero ni siquiera puede llamar por teléfono, no te manda un WhatsApp ni aunque lo sacrifiques. Claro. Como Miguel, está más grande y vivió con él un tiempo. O sea, la relación es distinta. Ahora, ¿qué pasa? Araceli Arámbula, que es conocidísima en México, tiene dos hijos con Luis Miguel. Dos. Que son Miguel y Daniel. Por contrato. Miguel y Daniel, digamos, están totalmente alejados del padre. El padre ni siquiera lo llamó por teléfono para el cumpleaños de Miguel, ¿entendés? Que cumplió años en estos días, ni siquiera se acordó del cumpleaños. La única de parte de Luis Miguel que está con ellos o que tiene contacto con ellos es la madrina que es una amiga de Luis Miguel. Entonces, él como padre y con estos hijos que tiene con Araceli, Araceli dice que ella se hace cargo de la educación de los chicos, se hace cargo económicamente, se hace cargo de cuidarlos, que son sus hijos y que es padre y madre ella a la vez. Que él desapareció totalmente de la vida de... ¿Esto tiene que entrar en la serie también o no? Yo creo que sí. Mirá. Aunque es autorizado por él. No, debería. Debería entrar, sí. Para toda la mala relación que tenía con su padre, la verdad que era tremendo, un hijo de puta el padre. Y lo que dicen es que el padre mató a la madre. Si bien fue el que le generó que Luis Miguel sea... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque ha laburado mucho para que era una gran carrera, tenía todo lo malo también, que se ve reflejado ahí en la serie, pero ahora estas cosas deberían estar también. Bueno, a ver... Vamos a ser que tiene que tener la banda de... El tema es que la prueba... La nena esa que, en uno de los primeros capítulos, me acuerdo... Michelle. ¿Es Michelle? Es Michelle, sí. La nena de los... Cuando están en la casa de Acapulco... Claro. Claro, porque la relación la tienen en Acapulco y él tiene una novia y le dice, che, están diciendo que tenés una hija de tres años. Camila Zodi. Y era Michelle. Esa nena de tres años sería... Era Michelle, sí. Hay que ver... ¿Cómo se salían estos chicos? Porque la serie termina más o menos por ahí, digamos, cuando Camila Zodi se entera que él tenía una hija. Hay que ver si continúa un poco esto. Va a continuar porque ya tiene buena relación. Lo que yo no creo es que muestren esto. No, porque lo dirigen. A ver... Lo aprueban. Lo aprueban. Se dio los derechos, claro. Yo creo que la serie está mostrando... Yo creo que Luis Miguel está aprovechando esta serie para justificar por qué es flojo de papeles en un montón de cosas. O sea, ¿qué le hicieron a su mamá? ¿Cómo sufrió él? ¿Qué le pasó? ¿Cómo la droga entró por su nariz? Digo, por decir una pavada, ¿no? Pero digo, es como me parece que no se está haciendo cargo Luis Miguel y sería espectacular. Sería una muy buena elección ver como él dice, che, lo conoce viendo a mis hijos. Porque en realidad el que se la está perdiendo es él. Pero a ambos no crees que apenas se confirma que se empieza a grabar la segunda parte ya empiezan... Obvio. Claro. Tras esta noticia van a consultar a Araceli Arámbula. Claro. Que es, no te digo como Susana en México, pero sí es muy conocida. Entonces le van a consultar y dice, mirá, él tiene cero trato con los hijos. Incluso no llamó a Miguel para su cumpleaños. Sí. Bueno, Luis Miguel, prepárense. Vamos a ver si esto está o no está. Como Maradona. Empezó a trabajar fuerte ya en febrero para la segunda parte de una serie que lo hicieron con muchas expectativas, pero me parece que superó, por lo menos en Argentina, superó todo. Sí. En México también. Y a él le vino muy bien con su carrera que estaba como descendiendo. ahora tuvo como un subidón. Y si bien conocíamos una parte, no conocíamos tanto toda la historia o todo el trasfondo de lo que era Luis Miguel. Sí, igual hay que mirarla, verla y tener bien en claro que es un 50% de su vida porque claramente vemos el 50% que él quiere mostrar. Sí, totalmente. Es como que tiene, él cedió los derechos de esto, él ganó plata por esto y ganó mucha plata y se filtró la cifra desde los productores de Televisa que son quienes coproducen junto con la plataforma de streaming porque esta serie se transmite como decirte en un canal de acá de Argentina en México. Sí. Entonces Televisa lo transmite como una novela, una serie de... Claro, igual Televisa es quien contrata a Araceli Arámbula con lo cual me llama poderosamente la atención. Creo que... A ver, ellos tienen un contrato firmado, Araceli y Luis Miguel, en el que estaba pactado que tuvieran dos hijos. No fue espontáneo eso. O sea, tuvieron un hijo y después dijeron bueno, tengamos otro. Pero eso fue todo un arreglo contractual. Un arreglo contractual. Sí, es tremendo. ¿Para arreglar por contrato? ¿Cuánto? Es bueno. Mucha gente lo sigue haciendo Luis Miguel. Cuando te pones en pareja con Luis Miguel yo apoyo la moción. Digo, me parece que si no le pasara dinero a Araceli tendría la voluntad... O sea, podría judicialmente quitarle lo que está ingresando. Con lo cual creo que hay un ingreso de dinero y la queja más que nada de Araceli es no le da vuelo a mis hijos que eso no se puede pagar con nada, ¿no? Sí, de hecho no habla mucho de la plata. Sí, habla de... De la presencia. La frecuencia. Necesita que él esté un poco más presente o que sea un llamado telefónico en el día de los compañeros de los chicos que obviamente debería ser así. Bueno, una linda historia de la que hablamos al principio es la que vivió Eugenia Tobal en una nueva etapa de su vida, ¿no? Cuando se te llamó el embarazo fue muy lindo y ahora finalmente no entendíamos por qué ella se había guardado tanto, ¿no? Siendo alguien de los medios, eso, en un proceso tan lindo como es el de un embarazo. Y acá llegó el momento de explicar todo. Lo hizo en LAM. Lo hizo en LAM. A ver, ella fue a ver una obra de teatro al mes de EMA y también, bueno, dentro de las cosas que cuenta, ahora vamos a verla porque la verdad que está hermosa como siempre. Cuenta que no solamente tuvo todos los traspíes que implica un embarazo que es un cambio físico, un cambio hormonal, sino que su madre está muy endeble de salud. Sí. Entonces... Es más, pasó toda la etapa del embarazo, ¿no? Con la mamá... Sí, así es. La madre sigue complicada y hace poco subió una foto de Año Nuevo teniendo a la madre a EMA en brazos y creo que eso fue una resiliencia para ella. Si querés, vemos la nota y después la hablamos un ratito. Dale, buenísimo. En ese momento estás viviendo, pregúntate vos por la tuya, la que formaste, la maternidad. Antes que nada, y esto espero que lo pasen, le mando un beso enorme a Ángel y a todas las chicas y pedirles disculpas de no haber pedido al piso, pero de verdad fueron nueve meses de un embarazo con muchas situaciones emocionales donde preferí guardarme, pero lo quiero decir públicamente porque han sido siempre tan amorosos y Ángel lo quiere mucho y él lo sabe. No quería dejar de mencionarlo yo. Sí, obvio, ha sido difícil para no me quiero imaginar justamente esas emociones, esos altibajos. ¿Cómo dirías hoy que transitaste el embarazo? En general, en línea general es muy bien, de salud perfecta, muy controlada, estaba todo bárbaro, pero emocionalmente con muchas cosas. Mi mamá estuvo en problemas de salud, así que yo transité todo eso con el embarazo y se me hacía un poco complicado ir a hacer notas y demás cuando me llamaban con mucho cariño, pero a veces las emociones te juegan una mala pasada y preferí siempre guardarme, pero bien, en línea general es bien, después el parto es súper bien, bueno, súper bien, a ver, una cesárea, es complicado el posparto, pero bueno. ¿Cómo sos como mamá? ¿Sos muy cuida, estás muy encima? No, somos bastante relajados los dos, la verdad que sí, recién les decía a los chicos que Fran tiene una cosa de innata con la paternidad, no sé si es que como trabaja con animales, entiende muy bien la naturaleza, ¿viste? Entonces se maneja muy bien con la beba y yo me acoplo como a esa tranquilidad que él tiene para manejarle la beba y sí, somos por ahora, no sé cómo seré más adelante, pero... Quizás sea muy pronto, pero ¿pensás en expandir la familia o un hijo más? ¿Por ahora no? Por ahora no. Esperá que somos nosotros tres más los tres perros. Más los 40 de cuida. Para todos los que tiene Fran en el campo, no, imaginate que por ahora ya somos seis de golpe en mi casa éramos dos, tres y ahora somos seis, es una banda. Es que son parte de la familia, son parte de la familia Romeo, que es el perro de Euge, Corchi y Torito, que son los perros de Fran, más los perros que Fran tiene en el campo, más los que le mandamos nosotros que... Yo quiero decir algo, pasa algo muy mágico porque parece que... Los que tenemos perros entendemos. Es muy mágico el momento entre Fran y los perros. Del paseador y los perros. Pero viste que ella dijo que tenía como... ¿Paseador y los perros? Sí. No, a mí lo que me pareció... No, 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 Fran. No estoy hablando de paseadores en general. También hay que explicarlo a Ange, es otro tema. Es increíble. ¿Es un dato que dice ella que tiene un padre? Totalmente. Por eso te digo, cuando Fran empezó a conocer a Euge, yo decía, este pibe... Yo lo veía más para hacer la película de esa que se pierde en la isla, viste, y vive con la pelota Wilson que para formar una familia. Un tema es la llegada del bebé a la casa con unos dos perros que ya habitan ahí hace tiempo. A mí me ayudó mucho el doctor Romero en ese proceso. Yo llegué con la nena y la verdad que una de las perras se volvió loca. De celos. De celos. Yo no sé si era de celos, si se quería estar con... Me quería proteger, capaz. Claro, siempre duerme con nosotros, la tuve que sacar afuera y se durmió en la puerta de la... Nosotros tenemos puerta-ventana, viste, en la habitación. En la puerta-ventana. O sea, se quedó toda la noche paradita con la cabeza mirando para adentro, dormidita ahí. Digo, pero siempre atenta a lo que pasaba en la habitación. y después tuvo dos o tres días de adaptación que el doctor Romero me ayudó mucho con eso para ver cómo tenía que hacer y hoy es su manada. O sea, vos no sabés la relación que tiene la nena con las perras, sobre todo con la más grande que es que... Es la jefa de la manada. Que es la jefa, claro, es la jefa de la manada y es la que adoptó a la nena. O sea, pero no sabés, la cuida todo el tiempo. Va a todos lados, donde va ella, van... Para que vos te des una idea, mi hija tiene un año y dos meses. Antes de irse a dormir se va corriendo hasta donde está la perra acostadita, la agarra así, le da un beso y se va a la cama. Un año y dos meses. Vos ves cómo los seres humanos arruinamos todo eso con el lenguaje y con los símbolos, ¿no? Porque no hay un idioma más puro y más natural que ese que se está dando y con el tiempo y el capitalismo y un montón de cosas terminamos arruinando eso que es lo más humano y más natural del mundo, Luis. Este es el Instagram de él, entonces... Sí, ahí está, ahí está Torito, Corchi. ¡Ay, qué genial! A Torito le pasó, si acercamos, Torito tuvo un accidente en un ascensor y se le trabó la mandíbula, pobre, así que anda todo el día con la boca abierta. Romeo, que es el perrito de Euge y Corchi Love, que es el hijo de Torito. Mirá vos. Yo amo a tu bicho. ¡Qué linda foto! Imagen ahí con los perritos, hermoso, hermoso, hermoso. Es hermosa la niña. También hay que tener mucho cuidado en lo que me explicaba el doc. ¿Cuánto día va a venir, Romero? Ingenio, ingenio. En parte para ver cómo hay que manejarse más allá. Y la traemos a Sasha, ¿querés? Que es un desastre. ¿Quién es Sasha? Mi perra. Sí, que tu perra come de más, ¿es Sasha? Mi perra come de más y por ejemplo, recién contabas que mi perra tiene como un fetiche con mi mamá, se vuelve loca cuando ve a mi mamá y la quiere tanto que se la comería. Mirá esto, es una moda. ¿Cómo se la comería? No, no, tiene una obsesión grande con mi mamá, mi perra. ¿Pero que la va a morder? Es la hija de Tomal, ¿no? Sí, sí, sí. Es Sema. Es Sema, qué hermosura. No, y lo mejor es, hay un video, no sé si lo pueden ver, que está corchi, que lo ven por el baby call, porque está todo el día al lado de Emma, es lo que vos contabas de tu hija, que uno de los perros... Me gusta, porque a mí me gusta que sea perrera, me gusta que tenga esa relación con los perros, me encanta. También es cierto que da un poco de miedo. Sí, me decía que hay que tener cuidado porque... Respeto. Sí, sí, respeto porque siempre, es un amor todo, pero si está comiendo, la nena va y agarra parte de la comida, hay que estar atento porque depende de cómo es el perro y la reacción que puede tener. En mi caso particular, entendió que yo desde el primer momento hasta hago que la nena le dé de comer, o sea, ese lazo, juego mucho para que eso haya una armonía. En eso entienda la perra que... Porque son dos, una es la que siempre está más cercana y la que manda. Que entienda que si pone la manito ahí, ella puede, ¿entendés? Claro. Y me parece que lo entendió perfecto, pero bueno, después escuchás noticias tremendas de un perro que atacó a un bebé. Claro, porque el bebé le agarra la oreja y le tira, ¿viste? No es que... No, igual también tiene que ver mucho con la educación del perro, cómo está educado el perro. Hay muchos perros que están educados de una forma violenta también, entonces después actúan de esa misma forma y con la raza. Sí. La raza influye un montón. La tuya que... ¿Se anima? Digamos, vos sentís que si viene acá a un estudio va a estar bien o va a estar incómoda la perra? No, va a estar pendiente de mí. Igual me parece que ese es como el peor caso que podemos traer a Romero. Si viene Romero, me parece que es como el mejor día. ¿Por qué? Come de más, ¿qué más hace? No, tiene una ansiedad que no puede convivir con su ansiedad. No puede convivir. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a la noche del noticiero y la saco a hacer pis. Me lleva a ella a hacer pis porque necesita ver si del tacho de basura se cayó algo. Entonces, me termina trasladando a ella. A mí me parece que es el peor ejemplo que podemos traer con lo cual es lo mejor. Bueno, semana que viene lo vamos a invitar y aparte que nos dio algunos tips. Fue muy piola escucharlo cuando se estaba armando todo el tema de fin de año. En muchos programas le hicieron entrevistas para ver cómo uno se tenía que manejar. Y la verdad que a mí me dijo mira, va a haber un canal particular que a partir de las 9 de la noche va a tener imágenes especiales y la música especial para que no sufran los perros y fue fantástico. Estaban ahí, tranquilísimos. Año 9 y Navidad. No la pasaron mal, por suerte cada vez están tirando menos pirotecnia, cosa que viene bien porque la verdad no se sufren los perros y los chiquitos con autismo la pasan mal. Pero bueno, felicidad total para Eugenio Tobal. Habló por primera vez, lo hizo con Ángel y ahí contamos un poquito también cuál fue el proceso del postparto que no siempre es tan fácil como algunas mujeres lo pintan sino que tiene su... Yo soy el grinch de los embarazos. Y yo digo, ese es el momento también para el hombre complicado porque estás... No entendés nada. Claro, tu mujer tiene reacciones que no la desconocés. No son normales. Por el momento la desconocés. O sea que es el momento de hacerle el aguante más que nunca. Totalmente. Y acompañar. Yo te dije, durante tres meses te van a robar a tu mujer. Te dije una cosa así, ¿no? Al cual. Y fue así. Y fue así. Bueno, vamos a un buen consejo. Mirá, me gusta Mirosol. Qué linda la nueva colección de Mirosol. Vamos a mostrarte algunas de las imágenes que tienen. Chicas, aprovechen para este verano. No se pierdan esta colección divina que tiene Mirosol. Hay todo tipo de trajes de baños. Hay un traje de baño único y diferente para cada mujer. Encontra... Ahí va. Encontra Mirosol en la red 700 en la web mirosolargentina.com.ar y en los mejores negocios del país. Mirá, te muestro algunos y te vas al tape. Mirá. Tenés de todo, ¿eh? Mirá Angie, prepárate para la playa. Mirá. Mirá Sofía. Acá tenemos que poner estas pequeñas. Divino. A ver qué más tiene. Vamos, mostralo. Mirosol. 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 Guau. Todas se quieren ir a la playa ya. Queremos ir ahí. A ver Mirosol, si se viene con los trajes de baño para las chicas, por favor. Por favor. Y que ellas lo luzcan en el verano, hacen las fotitos, todo divino. Van a cumplir 10.000 puntos. Gracias por estar en el programa. Próximo bloque, vamos a hablar del famoso chip sexual. Está todo el mundo con este chip sexual, me están enfermando el bocho. Todos se lo quieren. Dicen, no, pero viene bien, realmente está bueno. ¿Cuál es el efecto secundario de eso? Es una pavada ponerlo, duele, no duele. Te sentís mejor al día siguiente, eso es real o no. Los famosos lo van eligiendo, hoy lo tenemos al doctor Fernando Felice y a la doctora Ivana Villar que van a estar con nosotros. Ya en el próximo bloque parece que tienen todo para mostrarte de qué se trata. Que me lo pongan. Parece que alguien quiere irse hoy de acá con el puesto. Todo eso en el próximo bloque ya venimos. Dale, no te vas. Señores, aquí estamos. Este es el momento que estábamos esperando y llegó el segundo bloque, es el momento del chip. Es el momento del chip sexual. Bienvenido, Fernando Felice, el doctor Fernando Felice. Bienvenido, Ivana Villar. Aquí estamos con ellos que nos van a explicar todo porque nosotros vamos escuchando lo que nos van contando algunos famosos que lo usan. La verdad que nos llaman, ¿ves ahí Angie o no? Si querés ponete más adelante. Para que puedas preguntar vos también. Estoy mirando en el momento. Vemos lo que nos van diciendo, más o menos vamos escuchando, a ver por dónde va, que los hace bien, que no. Daddy dijo que se lo tuvo que sacar, no sé si eso es real o no. Sí, el goico dijo que también se lo puso como para activar la sexualidad. Pero activa la sexualidad, ¿qué activa? O sea, eso es lo que queremos saber bien. Primero nosotros con Luispi pensábamos que era un chip, como si fuese una tarjetita así. Como el de los celulares o la computadora. No sabemos cómo es. ¿Querés que arranquemos por eso? A ver cómo es el chip. Mirá, estaría bueno destacar que si bien es algo que está de moda ahora en los últimos años, año y medio, dos años, se puso bastante de moda. Es como nuevo. Esto es algo que se viene utilizando hace ocho años aproximadamente. Se puso de moda y como todo, como los tatuajes, se pone de moda y todo el mundo se quiere tatuar. No es así porque estamos hablando de la salud. Estamos hablando de reponer una hormona que el organismo naturalmente produce. Yo siempre les digo a mis pacientes que yo en mi consultorio lo incorporé hace un año y medio nada más. ¿Por qué? Porque necesitaba encontrar una persona seria, altamente capacitada, como la doctora Ivana Villar. Ella es ginecóloga, especialista en sexología y se capacitó en Estados Unidos en todo lo que está relacionado a lo que es el chip, pellets o chip de rejuvenecimiento. Así que creo que la voz... ¿Ah, también se llama el chip de rejuvenecimiento? Chip de rejuvenecimiento. Porque tiene muchas funciones no solo en la esfera sexual, sino en toda el área de la salud y de la estética también. A ver, puntualmente, ¿qué es lo que hace el chip entonces? ¿Qué es lo que genera en el organismo? ¿Cómo funciona? Libera testosterona. Testosterona evidéntica que es una testosterona vegetal. Sí. A partir de los 30 años comienza a descender la testosterona por la edad y por un montón de factores. La obesidad hace descender la testosterona, el tomar antidepresivos, tomar estatinas para bajar el colesterol. Hay un montón de drogas que se consumen que te hace bajar la testosterona. Eso que hace produce un envejecimiento prematuro. Sí. ¿Sí? Y el envejecimiento prematuro hace que se luzca la piel fea, con falta de luminosidad, da falta de energía, falta de energía para hacer actividad física, disminuye el deseo sexual. O sea que no es solo un chip sexual. ¿Por qué uno dice el chip sexual vengo medio, viste, qué sé yo. Es más bien hormonal. Hay pocas de crisis y todo eso. La gente tiene la cabeza en otro lado, me pongo el chip y que empiece a laburar. Es hormonal. La idea colectiva es eso. Es hormonal y pensá que nosotros el pelo es hormona, la piel es hormona, todos somos hormonas 100%. Entonces es como si se te va yendo eso te empezás a robar. Está muy bien lo que decís porque cuando uno habla de envejecimiento, no habla del envejecimiento de la piel, del rostro, habla del envejecimiento de cada uno de los órganos que tiene el cuerpo. De todo el cuerpo. O sea, no es solo para tener sexo o más... Y aumentar la libido. aumentar la libido, el chip. Claro. Eso ayuda, pero no es para eso. La piel es el órgano más grande que tiene el organismo. O sea, estamos hablando de envejecimiento de la piel, de uno de los órganos. Y sí, es como decís vos, no es solamente desde la esfera sexual. Ahora, hablamos de que ingresa testosterona al cuerpo. Sí. Si yo me lo saco, ¿esa producción de testosterona propia de mi cuerpo puede verse afectada? Muy buena pregunta, Faraldo. Viste, estoy... ¡Faraldo! Es que me avisaron ayer, me dijeron, viene el doctor Felice y la doctora Ivana Villarilla. Y dije, bueno... Que le saquen la cucaracha, le hicieron la pregunta. Me saco toda la duda. El organismo se pone como vago, ¿no? Claro. No, no te lo hagas el chip. Ya está, olvidate. No, porque el organismo ya está produciendo menos testosterona, entonces no va a cambiar la producción. Nosotros lo que hacemos es llevar la testosterona a un nivel óptimo. Una cosa es un rango de normalidad de testosterona. Sí, vienen muchos pacientes y me dicen, pero a mí el médico me dice que yo tengo bien la testosterona para tener 50 o 60 años. Perfecto. Pero, ¿uno la querés tener como a los 20? ¿Y eso es que lo regula el mismo organismo? ¿Cómo es? Digamos que uno busca la dosis indicada para cada paciente, no es un chip para todo el mundo igual y se le pone la dosis correcta que necesita el paciente. pero vos, ustedes aplican el chip. Sí. Y eso, no sé cuánto tiempo dura, ¿cómo es eso? Dura aproximadamente 5 o 6 meses y se reabsorbe. No hace falta sacarlo. ¿Usted tiene puesto uno, doctora? Sí. Y algo importante a destacar es que no es que viene el paciente y dice, me quiero colocar el chip. Ah, bueno, dale, acostate y te lo coloco. Y digo, tengo 32. Hay que evaluar al paciente, o sea, un examen médico, una historia clínica, pedirle estudios complementarios, ver un perfil hormonal, en las mujeres pedirle mamografía para ver cómo está la glándula mamaria. Claro, está bien eso. O sea, uno tiene que evaluar al paciente desde todo el estado de salud, desde toda la esfera de la salud. Para después, por ahí algunos lo buscan, el resultado más que repercute en la esfera sexual, otro en la piel relacionado a lo que es la belleza. ¿Tenés ahí el chip? Que una cosa lleva a la otra también, ¿no? Porque cuando una se ve bien estéticamente o uno se ve bien estéticamente también genera más deseo y es más deseado, entonces es como que todo parte de un mismo camino. Bueno, en cuanto a lo sexual, recién charlábamos de que afecta al momento la estimulación, ¿no? Es que uno va queriendo darle a todo por todo lado. De hecho, hay personas que no tienen pareja y se lo colocan y no van a despertar deseo sexual, solamente frente al estímulo. Sirve al momento del contacto. Sí, mirá cómo es el chip. Es una mini tiza. Ay, mirá. Me parece más un granito de rojo. De verdad, pensé que era un chip, de verdad, pensé yo que era más un chip de... Sí, pensábamos que era un chip. Ahí está, ahí está, perfecto. Tipo de teléfono. Esto es lo más parecido a un chip. Claro. El chip tiene esta forma, se llama pellet justamente por el aspecto cilíndrico que tiene. Es pellet de soja. ¿Te gusta el chip? Obviamente el chip real es polvo compactado, no podríamos tenerlo así. Por eso se reabsorbe. Ah, ahora entiendo el polvo compactado. Y obviamente para colocarlo lo que se hace es se coloca en la cintura por arriba de la cola, se hace, se pone un poquito de anestesia local, se hace un pinchacito y con una jeringa que está adaptada para portar este cilindro se coloca como si fuese una inyección. Ah, no tenés que abrir, pensé que... Y después se coloca... Ah, no se hace como un pinchacito, no se dan puntos, nada. De hecho, posterior a eso se coloca... Cuidado con el chip. Siempre quise ser así. Se lo come ahora. Me lo coloco. Se coloca un parche. Se coloca un parche. Esto es un adhesivo, ¿sí? Uno lo abre y es como si fuese un film pero adherente. Sí. ¿Y para qué se pone eso? ¿Como una curita sería? Se pone como si fuese una curita por encima del lugar, ¿sí? Por encima del lugar en donde se colocó el chip. Y eso tiene que estar todo el día, ponele... Te lo dejas 72 horas. Y después te lo sacás y está todo bien. 72 horas y ya tengo... Para la cicatrización. Bien. ¿Y te podés hacer una consulta qué consecuencias trae la colocación del chip sexual? Porque digo, vos estás dando... O sea, ¿no es una operación? Es como un film, pero... A ver, para que termine ahí porque si no tenemos como dos charlas a la vez. Es como un film adherente. Esto se coloca por encima del lugar en donde uno hizo el pinchacito. ¿Y esto se deja? 72 horas. Lo que va a dar cuando te lo saques. Vos te pusiste el chip sexual nada que ver. No, yo no tengo nada. Blanco. Pero está bien, de esa forma cicatriza bien y ya después de... Si queda aislado, podés bañarte todo. Porque obviamente es un procedimiento que requiere esterilidad, requiere una sensibilidad de la piel y esto lo que hace es mantener el área hasta que cicatrice aislada. O sea, que no hay peligro. Si uno tiene pareja, ¿está bueno colocárselo en pareja? ¿Está bueno hacer la consulta juntos? ¿O yo puedo llegar a casa? ¿O es mejor que lo haga primero la mujer o primero el hombre? Lo ideal es que lo hagan juntos. También hay mujeres que vienen solas, hombres que vienen solos, mujeres que no quieren que sepa a su marido. ¿El hombre se anima? Porque yo, del único que sé, es del goico. Sí, yo te diría que... No, no se lo va a dar cuenta. Bueno, pero el lo va con Katy. Por eso. Yo sé del goico solo. Yo me animo, yo me animo. Se lo ponen por igual. Muy joven la mujer del goico. ¿Qué le querías preguntar, Sofí? No, si traía consecuencias ponerte el chip sexual. Vos me estás diciendo, mirá, a una persona de 50 le puede dar una testosterona de 20, pero supongo que por algo el cuerpo la empieza a perder también. Entonces, ¿qué consecuencias trae a largo plazo ponerse el chip sexual? El cuerpo la empieza a perder por envejecimiento, no porque sea bueno perder testosterona. Cuanto más nivel de testosterona tenés, mejor te vas a sentir, con más vitalidad. O sea que te sirve para todo. Te sirve para todo. O sea, no hay consecuencias por ahora de ponerse el chip sexual. No. Yo me pongo el chip, pasan 5 o 6 meses, se reabsorbe. ¿Cuántas veces o hay un límite de...? Te lo podés poner para siempre, cada 6 meses renovarlo. Cada 6 meses lo vas cambiando y lo vas renovando. Sí. Y mantenés un nivel óptimo de testosterona. ¿Y hay una edad para abajo que es recomendado? Bueno, si no, tenés menos de 30, no, no hace falta. Exactamente, mayores de 30 años. En realidad, este año último yo noté que bajó mucho la edad de colocación. Yo creo que tiene que ver un poco con el estrés, con el nivel de vida. Y chicos más jóvenes entre 30 y 35 comenzaron a ponérselo. No, pero además porque se empezó a conocer de verdad el tema. Al principio era una cosa, parecía una broma que había hecho Carmen en su momento. Hijo, me puse un chip sexual. Con el campesino, ¿se acuerdan? Viste que Carmen genera como polémica y busca siempre algún título lindo para que sirva para la repercusión y eso. Entonces quedaba ahí. Pero ahora se está hablando en serio de eso, son cada vez más los casos que conocemos de gente que tomó la decisión de usarlo. Inclusive me imagino que eso también tiene que ver con los más chicos. Yo también lo uso y si ando mejor me siento mejor. ¿Podemos preguntar el precio? Siempre hay que destacar que antes de colocarlo, vos te lo colocaste por ejemplo, venís a los seis meses, hay que volver a estudiarte, volver a pedir tu partida laboral. Siempre hay que tomarlo con seriedad. En las mujeres el estudio de la homografía que dije antes es fundamental. Cada seis meses. ¿Hay durante los seis meses que lo tengo puesto también me tengo que hacer un examen en el medio como para ver que todo esté ok? O sea, que no me haya repercutido de alguna forma que no corresponde. Sí, yo voy chequeando los niveles de testosterona como van subiendo para hacer una curva y para ver la repercusión que tiene en cada paciente. En el caso de las mamás que me súper interesa, ¿en qué caso no me lo podría poner? ¿En el caso de la mujer? Sí. Solamente teniendo un cáncer ginecológico. Ok. Es la única excepción. Y en el hombre teniendo un cáncer de próstata. Porque estos tumores tienen dependencia hormonal. Ah, Yo quiero preguntar. Que no quiere decir... Es como alimentarlo. Es interesante lo que dice. Claro. Lo que no quiere decir que pueda llegar a desarrollar un cáncer la testosterona. Y no todo lo contrario. La testosterona previene el cáncer de próstata y de mama. Lo previene. Pero si yo tengo un cáncer previo y no lo sé... Lo aumenta. Exactamente. Y aumenta la capacidad de tener hijos porque ¿qué pasa? Con el invento del Viagra cada vez hombres más grandes tienen relaciones sexuales y eso no pasaba. Antes el abuelo se retiraba, se dejaba salir la panza y listo. ¿Aumenta la capacidad de reproducción? Aumenta la espermatogénesis, sí. Eso es importante. ¿Y para la mujer también? No, en el caso de la mujer no. Es por una cuestión de espermatogénesis. Es muy injusto. Es muy interesante. Discúlpenme que les diga... Para, ya llegué a preguntar sería bueno. Tenés cada seis meses supuestamente tenés que renovarlo que es lo que dura aproximadamente es el tiempo entre cinco y seis meses. Vos con los estudios que le vas haciendo a los pacientes te vas dando cuenta si es momento de aplicar uno nuevo o no. Se puede renovar, no le pasa nada al organismo. Una vez que se termina eso, se diluye esa testosterona, se puede poner de nuevo. ¿Y cuánto sale? ¿Tenés una idea más o menos de costo? Yo creo que es poco serio hablar en televisión de los costos. Lo único que puedo decir es que... ¿Es caro, no es caro? No, no. Caro es algo que está sobrevaluado en precios. Sí. Podría llegar a ser costoso ¿por qué? Porque el producto es un producto de muy buena calidad. Y viene de afuera, ¿no? Y viene de afuera. En líneas generales también hay producción nacional. Ah, mirá. Ahora, qué miedo dónde caes también. Claro. Qué miedo dónde caes porque... Sí, porque tranquilo, yo te pongo un chip a ver que te pusieron, ¿no? En realidad, por eso está bueno consultar con profesionales, hacerse los estudios previos y todo, porque al no ser quirúrgico tampoco, ¿me entendés? Vos decís, bueno, sí, te... Es una pavada. Yo tengo el papel, por ejemplo, y te pueden mandar a la casa sin colocarte el chip sexual. No, y aparte... Por eso nosotros queremos saber, doc, usted, ¿cuánto le llevó? ¿Cuántos días tuvo que tener esto? ¿Cuánto...? Claro, porque la doctora lo tiene el organismo el chip. Los días siguientes. Lo único que no se puede realizar es actividad física por 48 horas y después vida normal, porque la incisión es muy chiquitita y no hace falta hacer ninguna otra cosa. Está bien. Entonces, si yo me hago un estudio hoy, análisis de sangre, vos me decís, está todo ok, me pongo el chip. Semana que viene me hago el mismo análisis, ¿me va a dar distinto? ¿Va a aumentar la testosterona? Los cambios los empezás a sentir a los 15 días aproximadamente. Mirá qué bien. Y el paciente mismo se da cuenta cuando desciende el nivel de testosterona. Por ahí, en vez de los 6 meses viene a los 5 porque ya nota que le está bajando. Ahora me pregunto. ¿Generá una dependencia eso? Eso iba a decir. No, te sentís como te sentías antes de colocarlo. Una necesidad de testosterona. ¿Se me está yendo? Necesito que... Qué buena pregunta. Claro, depende cuánto... Otra vez, una gran pregunta, chicos. Es que me interesa mucho. Necesito, necesito. Lo que pasa es que el paciente lo quiere tener de vuelta porque se sentía muy bien, entonces... Está claro, pero lo que Luis decía, digo, esta dependencia... No pasa nada si vos no lo colocás. No pasa nada y no genera dependencia. Te sentís como antes, no genera dependencia. Con el tema del pelo, que nosotras las mujeres, bueno, los hombres también, viste, somos muy hinchas con que se me cae el pelo y eso. ¿También funciona para esto? A diferencia de la testosterona sintética, fortalece el crecimiento capilar. Esa es otra diferencia con las hormonas sintéticas. Las hormonas sintéticas se obtienen de animales. Sí. Las hormonas bioidénticas de plantas. Ok. Esa es una gran diferencia. La morfología que tienen las hormonas bioidénticas es idéntica a la humana. Hay algo que me intriga mucho. Al ser testosterona, estamos hablando de la hormona masculina. A las mujeres, ¿no nos sale más pelo de lo normal? Estoy... Bueno, pero... Estoy haciendo la de pie definitiva. Ah, está tremendo. Tomo testosterona y de repente digo, es verdad, es verdad. Hay algo que no está funcionando. También. ¿Funciona de esa forma o no? No. Ok. No, todo lo contrario. Gracias. Salía con barba, ¿viste? ¿Por qué lo decís? Dice Agustina. Ojo, puede pasar como un efecto adverso en el 1% de los casos de que crezca el vello en el rostro. Me muero. Realmente. Alguien que tiene un quiste sacrocoxigio no operado. ¿Qué es eso? No, pero porque por lo general con el crecimiento del pelo a veces salen cositas, digan el nombre porque yo no las sé, como granos y cosas. No, se llama quiste sacrocoxigio lo que dijiste. Sí, ya sé, pero el origen es totalmente distinto. Claro, pero perjudica a una persona que tiene estos quistes que son pilosos, que crecen porque... No, porque tienen un origen totalmente distinto. Ah, ok. No, no, es como que no está relacionado. No aplaudieron mi pregunta. Fue muy... Fue muy difícil. Bueno, para ir cerrando el tema, más o menos estadísticamente por lo que ustedes ven de la gente que se acerca, ¿qué es un promedio de qué edad? Y la mayoría son de 40 a 55. 40 a 55. ¿Hombres, mujeres o se están invirtiendo a la paro? Y ahora hay más consultas desde que salió, bueno, Katia a contarlo, el goico y todo. Sí, yo... ¿A qué les interesa más? Sí, la gente tiene más curiosidad, pero igual yo lo vengo colocando hace muchos años y los pacientes que lo conocen lo siguen usando. ¿Y lo recomienda, Doc? O sea, es usted... No, no lo recomienda. Es usted que le dice al paciente, che, estaría bueno que te coloques según tus estudios o el paciente va a pedírselo. No, pasa de las dos maneras. Por ahí viene un paciente y me cuenta qué le pasa, sintomatología y yo le digo, para vos sería ideal ponerte el pellet. Claro. Y si no, vienen también directamente a buscarlo. Claro, yo iría directa. Poneme el chip. No, directamente, bueno, en ese caso que ella es, por ejemplo, un paciente que está decidido, ahí ustedes lo atienden, le piden los análisis y en el caso de que corresponda se hace y si vos ves que está todo bien, es decir, no hace falta que te pongas el chip ahora, esperá, será más adelante, ¿no? Exacto. Me imagino que ahí uno tiene que también confiar en el médico en el que va a hacer la consulta para saber si está todo bien o no está todo bien. Por eso digo, vayan para este tipo de cosas alguien serio, porque como es algo que a vos te aplican en el organismo, no sabés ni tampoco qué está usando. No, aparte se está disolviendo durante seis meses adentro tuyo, o sea, lo que te pongan es crucial, o sea, tiene que ser de mucha confianza porque no es que te lo podés sacar, es como, está puesto ahí, ya se empezó a disolver y listo. Eso es una buena idea, es una buena idea. Como dijeron recién, como el procedimiento es algo que es ambulatorio, se hace en el consultorio, la persona se puede formar, digo, el profesional se puede formar con un curso simplemente, para comprarlo necesita haber hecho ese curso simplemente, es como que hay mucha oferta, pero en realidad con poco estudio, con poco conocimiento por detrás. Pero eso es importante lo que vos decís porque estamos hablando siempre de la salud. Hablamos de la estética, hablamos de la salud. Siempre hablamos de la salud. Totalmente. Y el día de mañana, yo me lo pongo, me lo quiero sacar, ¿se puede o nada? Espera esos cinco o seis meses se diluye solo el organismo. Sí, sacarse podría, pero hasta ahora no me pasó que nadie se lo quiera sacar. Bueno, señores, acá está. Muchas gracias Fernando Felice, doctor Fernando Felice. Te lo va a poner, Luis. Muchas gracias Ivana Villar, tan como loco en el control, o sea, que vas a tener, me parece, ¿eh? Un par de consultas. Yo te vengo la semana que viene. Te vengo con el chip, ¿cómo es? Te vamos a ver como estirado, así todo y en la piel. ¿Cómo se llama en realidad? Ganas. Porque nosotros lo conocemos como chip sexual. Chip de rejuvenecimiento o chip sexual. De rejuvenecimiento. Claro, no solamente sexual, sino rejuvenece. La verdad que está buenísimo lo que están contando. Bueno, gracias, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos ahora al corte. En el próximo bloque se vienen las secciones, prepárate, porque llegó el momento donde vas a aprender mucho de este equipo y lo vas a ver en el tercer bloque. Ya venimos. Aquí estamos, amigos, tercer bloque. Estamos a full con el chip. Estamos todos con el chip. ¿Qué? Estamos buscándole la vuelta. A ver, a ver qué. Recién veíamos que a ti en full up también habló de eso. Yo con un chip de jamón y queso estoy. Sí, qué raro. Bueno, señores, vamos ahora sí a nuestras secciones. Vamos a ir al pasado. Viajemos al pasado con nuestro amigo Manu. Vamos a ver cosas que han pasado en la tele y que las vamos a recordar ahora. Total. Sobre todo momentos donde uno va recorriendo una experiencia en televisión y te encontrás, después te ves en esos videos y realmente te puede dar vergüenza, te podés poner contento, decir, bueno, ¿cómo cambié? Pero realmente, si hablamos de chip de recuenecimiento en este sentido, yo creo que esta persona lo tiene puesto sin duda, porque está igual. ¿Está en formol? No, no, está en formol. Se cuida realmente. Vamos a verlo y lo compartimos, a ver qué piensan. Miren. ¡Oh! Sí, está igual. Es como la luz. Muy tranquilo, Benito. ¿Cómo estás? Bien. Es un placer venir. Venís rápido. Lo viste relajado. Eso es lo lindo de trabajar los feos. Igual siempre te encontrás con algún borracho horrible que hay mucho choque en la autopista había. Mucho choque en la autopista. Y salen hasta altas horas de la madrugada. Así que cuidado. Fea esa gente, fea, fea, fea. Bueno, pero después vamos a ver el tránsito. A ver. Tenemos viento este y está girando hacia el norte. ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Se pueden dejar de jugar con la pelota, por favor? ¿Cuál? 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 Bueno, vamos a tener viento norte. O sea que viene bien la cosa. Va a estar mucho más cálido. Eso hay que tenerlo en cuenta ahora que tenemos siete, siete grados y medio de temperatura. Pueden dejar de jugar con la pelota, por favor. Muchas gracias. Vamos hacia atrás porque acá pasan cosas todo el tiempo. Yo veo una chica que está lavando. No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué hace acá? Hola. Hoy es el día de la lavandera. No. ¿Cómo es el día de la lavandera? No, no. Perdóname. Hoy es el día de la lavandera. ¿Quién te dijo que venga? A mí la producción me dijo que venga acá. Perdón. Disculpame. Vení, vení. Vení. Pobrecita. Son muy literales. Hoy es el día de la lavandera. No te voy a entender bien por eso. ¿Por qué? ¿Tartamudeaba por teléfono? La lavandera. Y viste que no diseñaba a veces. Bueno, ahí está lindo. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí citan las cosas, señores. Es el día de la lavandera. Hoy es hermoso día. ¿Pueden dejar de jugar con la pelota? Vamos. Señores, bueno, siete grados, cinco la temperatura. Vamos a tener un día hermoso con cielo completamente despejado para el día de hoy. Va a ir subiendo la temperatura por la tarde. Hola. No, el nabo se viese. Por favor, un feriado y yo trabajando también como vos. Escúcheme, usted que hace magia. A ver, venga, ¿qué querés? A ver la temperatura. Ahora la temperatura. ¿O usted está caliente es agua todo el día o no? ¿Cómo estás? Yo no paso la prueba como vos que te hagan la pantalla chiquitita Y que estés hace 10 años Estás igual Eso era muy temprano en la mañana Era AM con Bero y con yo Me acuerdo que hacíamos Estábamos en Mateo, no existe más Mateo El edificio viejo Estaba hecho pelota Pero hacíamos las transmisiones de ahí Y estaba buenísimo porque salíamos a la puerta Y tenías mucho tránsito Entonces nos metíamos siempre Armábamos todo lo que era supuestamente Como iba a estar el día, por eso yo ahora juego a Sol Me decían por favor Yo era, quería Yo era, no había nacido Tenía mucho para decir porque tenía doble mic Tenía doble mic El frío, el 7 grados Así el frío que hacés esa mañana Ese suéter Ese es el invierno que decidiste no usar abrigo Porque era una sensación Era todo mental Ese suéter no era de canje Como ahora Y el micrófono El que no pasa la prueba De los 10 años No sé, es capocha Con ese pelo largo Capocha Y capocha sigue inaugurando también Sí, obvio Esto era de acá, claro Era de Cuarzo también Qué genial Bueno, mira vos Vamos ahora a hablar del tenis Llegó el momento Vos decías que hay gente Que está como mal del bocho Hay mucha gente que está mal del bocho Hay gente que está mal del bocho Y juega al tenis Y hay gente que está mal del bocho En otros aspectos Digo, ¿no? Sí Sí, pero digo Esta cosa de Que se pone como muy agresivo Sí, muy agresivo Que les gusta perder Como muy personal Todo Sí, el deporteo Tiene que medir mucho su conducta ¿Viste? Porque en el fútbol Pasa lo mismo Si vos pegás una pata Y te sacás Lo podés Además de ir a tu compañero Te pueden echar Digo, estás jugando en equipo El problema es cuando estás jugando Solo Como en el tenis Esto pasa en ATP Cup Que estaba jugando El Peke Schuermann Contra Otro jugador Y lo que pasa en ese momento Es que A ver Dos cosas pasan Durante el partido La primera Es que el jugador Se enoja Porque el equipo argentino Festeja un tanto de más El Peke Schuermann Entonces Cuando se van al receso Al descanso Pasa por el Por el costado de él Y le dice Bobo ¡Epa! Esto fue una primera advertencia Vamos a ver el video Y después te cuento Cual fue la segunda advertencia Que le dieron ¡Gracias por ver el video! Daniel Medvedev Se queda con el primer set Brillante Esta definición 6-4 Algo pasó Entre Schwarzman y Medvedev Me parece Porque le empezó a gritar No, no Pero ya le viene festejando En la cara En el punto anterior Y me parece El warning para Rusia La advertencia para Rusia Le festejó Pero antes bien lo decía Eso no le gustó al Peke Schwarzman Que se queja Cuando se van al receso Ahora vas a ver que le dice bobo Porque no se puede festejar un tanto así Ahí le dice bobo, entonces se enoja Esto fue una primera advertencia ¿Qué pasa? En el tenis cuando vos te dan dos advertencias Dos warning como se dice Le dan el punto a la otra persona La segunda advertencia que pasó Fue que Él El ruso cuando pierde un tanto Pega un raquetazo A donde estaba el umpire Que sería el juez Que está mirando el partido Y eso hace que le genere una segunda advertencia La segunda advertencia como yo te contaba Que se llama warning Hace que pierda el punto Esa persona Evidentemente el equipo ruso Y se lo den al Peke Schwarzman Entonces el Peke Schwarzman Empezó ganando el segundo set 15 a 0 El segundo game Que estaba en el segundo set ¿Quién ganó todo? No, finalmente Terminaron perdiendo Pero lo importante no es eso Lo importante es el comportamiento Lo que yo venía diciendo El ruso no entendió nada Cuando le dijo No, bueno Más allá de que no entiende nada Es un tema de actitud Y es un tema también del Peke Schwarzman Muy bien de parte de él De no calentarse De más Porque digamos La otra persona No solamente rompió una raqueta Sino que también le festejó un punto Que en el tenis no se festeja tanto Eso es como cuando En el fútbol Yo te hago un caño Y te festejo el caño No se hace eso Como que se llama Pero por dentro Por dentro está bien Pero por afuera no lo es No lo festeja el jugador No lo festejas vos De hecho ¿qué pasó? Festejó tanto Que le hicieron los dos warnings Las dos advertencias Y ese punto fue Para el Peke Schwarzman Además es solamente un set Lo que ganó No es que ganó el partido Exactamente Había ganado un set El primero Igual si ganás el partido Tampoco se lo podés festejar en la cara No, es raro Siendo un mano a mano Raro Era un picadito Sí, era un picadito Fijate Tiene que hacer el caño bien Fijate Con la música que está bailando Y vos fijate el contacto Sí Mirá Te gané el pelo Vos fijate que los números uno del mundo Por ejemplo Cuando juegan Se dan la mano Apenas termina el partido El perdedor O el ganador saluda al perdedor Y se pueden acontar billetes Bueno, está bien Pero no festejan de más Son chicos todavía Sí, puede ser En algunos casos Sabés que hay que hacer Hay que darle Por ejemplo Cuando vos Ves que se cruzan los dos jugadores Si vos sos uno de esos jugadores Tenés que tener un vocabulario muy rico Tenés que estar muy preparado Entonces cuando estás ahí Cruzándote con él Y le vas ganando Le decís ¿Vos sabés lo que quiere decir? Bobo Mira, justamente tengo Palabras necias Oídos sordos Eso le decís Te das cuenta Palabras necias Palabras necias Oídos sordos Todo desestabiliza El que no entendió nada Porque es alemán Querés que te diga Qué quiere decir Era ruso Entonces ahí te quedás Chavando con él Pero ¿Sabés por qué? Porque él viste El desaznando Al soberano De Angie Barriane Música maestra Me veo flojos este año Me veo flojelis No, ¿Sabés qué pasa? Retumba menos acá Ah, ok Palabras necias Oídos sordos Voy a contar Cuál es la justificación De esto Porque después Ustedes dicen Angie, no probable Esta es la justificación Que tiene este refrán Es del dueño del circo También Aristóteles No, no, no Aristóteles ¿Me lo ubican? Sí, claro Sí Viene ¿Eh? Viene Perón No Es Platón y Aristóteles Viene Sócrates Alumno a Platón Sí Alumno a Aristóteles Sí, Platón No hace rir tanto a Platón Bueno Es un plato Lo que dicen es Que esta frase nace Cuando un hombre Se le acerca a Aristóteles Y no le paraba de hablar Sí Hablaba, hablaba, hablaba Ah, pesado Hablaba, hablaba, hablaba Y en un momento le dice Disculpame si te hablé tanto Y Aristóteles Y Aristóteles le responde Esto es posta Hermano No tenéis de qué pedirme perdón Porque estaba pensando en otras cosas Y no os he entendido una sola palabra ¿Qué? Nosotros tampoco Os he entendido una sola palabra ¿Qué? Impertiné Esto es posta Pedirle excusas al filósofo Aristóteles respondió Hermano No tenéis de qué pedirme perdón Porque estaba pensando en otras cosas Y no os has entendido una sola palabra No os he entendido una sola palabra ¿Eso está en la Biblia? O sea que nada El tipo ¿Cómo vas a estar en la Biblia, Caro? No importa lo que dijiste La Biblia Porque lo escuchaba leer a Luis Pichico Parecía un salmo Mirá y ahora te voy a explicar Un salmón ¿Qué quiere decir despedirse a la francesa? ¿Esa fue la primera? Sí ¿Termino ahí? Yo sé a la turca nomás Estoy confuso Pero vamos a aplaudir Si no sentís aplaudir No lo hagas No, no, no Por compromiso no O marcar el cierre de una Para empezar la otra Bueno, si ustedes Yo les digo despedirse a la francesa ¿Qué se imaginan? Depende Yo sé a la turca nomás Con quesos Es necesario ¿Cómo es despedirse a la francesa? Bueno, por lo general Uno puede pensar Que podemos referirnos Al beso francés Que por lo general Tiene una lengua involucrada Pero no En el siglo XVIII Se puso de moda Esto de despedirse a la francesa Que se llama Sans adieu Sans adieu ¿Qué quiere decir sans adieu? Quiere decir sin adiós La gente se levantaba Y se iba Está bien Directamente La bomba de humo La bomba de humo Vos me invitabas a comer a tu casa Y yo me levantaba Y me iba Ah, pero yo en los eventos Te saludo a la francesa No, te despedí O sea Saludar Despedirse a la francesa Yo soy muy del Yo muy La bomba de humo Yo también Yo la reaplico A la francesa Yo también Fue una moda Porque decían que era Mala educación Despedirse De la persona A la que te había invitado Entonces vos te levantabas Y te ibas Y después dijeron No, che Me parece que era peor eso Porque vos estás con el pollo Buscando al invitado Y el invitado se la aspiró Entonces se volvió a aplicar Esto de despedirse Pero estuvo muy de moda Durante el siglo XVIII Utilizar este método Que quiere decir Sin adiós Muy bien Este, ¿sabés cómo lo voy a usar? La bomba de humo También Este cuando hay que levantar Los platos Cuando hay mucha, mucha gente Porque cuando hay familia Y todo que se yo Son amigos Pero cuando hay mucha gente Y vos tenés que despedirte A la francesa Porque si no podés Estar saludando todo el mundo Aparte lo que menos querés Es que se den cuenta Que te fuiste Más hay música Y la verdad Desapareces un ratito Ya están No se da cuenta Están la mitad escabiados La otra mitad No sabes por qué están ahí Puedes estar varios Despedirse a la francesa Tenés el aval De que es a la francesa Totalmente Aparte con glamour Me despido a la francesa Fuerte aplauso para antes Gracias Es hora de pararme Y despedirme a la francesa Andate a la francesa Después te vas a despedir A la francesa Antes Vamos al top pie de Karol Muy bien ¿Qué tenemos hoy? Vos sos el hermano menor ¿Sí? Sí ¿Y qué hace el hermano menor? Yo me trajo un top pie De cuando tenés que cuidar A tu hermano menor Pasan este tipo de cosas Porque al hermano mayor Yo soy hermana mayor Y odias cuidar A tu hermano menor Porque en algún momento Del día O de la vida Aparte es el que invadió Tu vida Podrías hacer todo Para vos A mí me tiraron A mí me tiraron del bolsete Claro Bueno, ¿ves? Así quedé Yo soy hermano menor Y me imagino que para mi hermano No va a haber sido fácil Uno oficia medio de niñero Muchas veces, ¿no? Del hermano menor Entonces suceden estas cosas Como para que vamos a ver Ahora te voy a mostrar Mira la relación De estos hermanos A ver Mírame, ahí está jugando Yo soy el mayor Pero ni me importa el menor Que enojo de a nadie ¡Qué maldad! Mira, mira, mira Ahí está ¿Querés que te cuide? Te cuido Listo ¿La bomba de humo? Bomba de humo Ahí está Se despide a la francesa ¡Chau! ¡Chau! Esto venía para Lo que se despide a la francesa Sí Porque ella tiene hermana ¿Viste? Entonces La hermana mayor Siempre ataca a la menor Y esta es una Que está un poquito renegada Mirá como la trató Su hermanita ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué mala, Che! ¡No! ¡No, tocó la puerta! ¡Qué hermoso este! ¡Pobrecita! ¡A la persona! ¡También quería jugar con vos! ¡No! ¡No, la derecha del piso! Son malos los nenes Son buenísimas Se ríe ¡Qué mala! La espera La espera La espera La espera ¡Pum! ¿Vos no entras? Ese es hermano mayor Directamente Pero este también es el hermano mayor Que es un capo ¿Por qué? Porque llega a abrir la puerta de la camioneta Que es bastante alta Pero se olvidó del paquete Míralo A ver ¡No! 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 Esto se llama bronca acumulada porque tu mamá te dejó varios días cuidando a tu hermano! ¡Mirá! ¡Sí! ¡A ver! ¡No! ¡Tenés que cuidarlo! ¡Tenés que cuidarlo! ¡Ay no! ¡No! ¡Es un filtro! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo ver! ¡No! ¡No! ¡Qué malo! ¡Chico! ¡No! ¡No lo puedo ver! Este fue bravo. Este fue bravo. Pobrecita. Y el número uno. Y ahora va el puesto número uno que es imperdible porque tu hermano mayor ya es youtuber. ¡Ay! Es la nueva moda, ¿viste? Pero el más chiquitito no entiende nada y de verdad era la mejor toma que tenías y era la que ibas a subir a la red social por la que te iban a conocer y de verdad te conocieron por esta. Mirá lo que le hace el hermano menor. Ahí está. El tranquilo. Viene el más chiquitito y empieza a joder. ¡No! 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 Sí, fue a propósito. Sí, el pobrecito lo estornudó. ¡Seguro lo trataba mal! ¡Qué asco! Mirá cuando lo estornudó. Fue a propósito. ¡No! ¡Qué buenísimo! ¿Viste la nobleza de los nenes? ¿Por qué parte él viene? ¡Mira y dice qué está haciendo! ¡Muy lindo! Muy lindo tocar de hoy. ¡Seguro tuvo muchos likes! ¡Seguro! ¡Seguro! Bueno, los hermanos menores y Sierra justamente al revés. El hermano menor haciéndole la maldad a la más grande. Vamos ahora sí a meternos en redes. Vos cuando estás ahí, estás mirando, te pasan muchas cosas de largo, pero la verdad que Agus va con el ojo afilado y van contando cosas sobre todo. Esto es hilo de Twitter también. ¡Chamullos! 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 El hilo de Twitter se da de todo, ¿no? Se da de todo. ¿Por qué? ¿Qué te proponen? ¿Pone los chamullos cuando te chamullaron? ¿Por Instagram? ¿Por Whatsapp? Pero es así, pero yo tiro tema y te digo abro hilo. ¿Es así? Abro hilo. Es así de simple. Abro hilo, pum. Abro hilo significa escucho opiniones. Ok. Hay muchos hilos que se vuelven súper populares. Yo pongo chip sexual. Claro. Abro hilo. Me puse el chip sexual. Abro hilo. Y ahí todos opinan. Y ahí todos opinan. Te cuentan experiencias, capturas, videos. Te pueden mandar absolutamente de todo. En este caso estamos hablando de chamullos. Cuenten cómo los chamullaron por Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook. Me gustaría que la gente nos mande los chamullos si los tiene. Por favor. Se los pido, los capturas. Al hashtag KZO. Gossip KZO. Ahí ponen los tuyos. Acá abre hilo esta persona. Y se respondan a este tweet con los mejores chamullos que les hayan tirado por Instagram. Ejemplo. Venís a misa. No, me mal. Venís a misa. Venís a misa. Venís a misa. Dicen que sale mucho esa de venís a misa. No. Venís a misa. A misa. Le preguntan a mi sabrosa cama. No. Qué bueno que vale. Pero pare. Tuve que poner un filtro muy grande. Claro. Porque la verdad es la barbaridad. Ah, la barbaridad es. Obvio, sí. La verdad es la barbaridad. A mí me tiraron ayer, o antes de ayer, que estaba vestida de naranja. ¿Cómo me comería esa naranja? Ay, ay, ay. Qué berreta. Ya está repasado de moda. No, aparte no va. No va, no va. Pero pare. A mí me intriga igual. ¿A ustedes los han chamullado por Instagram, Twitter, redes sociales? Las chicas es más común que nos digan. Sí, sí. Me come esa manzana. Pero hay gente que le presta atención. A mí yo no me detengo. Porque no te gusta, no te das cuenta. Pero se me pasa de nada. A mí me gustan los inteligentes, los chamullos inteligentes que, por ejemplo, Sol, viste, que es una escultura. Una bomba. Claro. Y lo que la chamullaba. Viene con qué linda tobillera. Claro. Está ahí con el traste en primer plan. Es inteligente, yo me lo banco. Bueno, hay más de eso. Me gusta más. Hay más de eso. Tenemos más. Vamos con otro más y a ver qué dice. Me voy a caminar. A vos no te hace más falta caminar. Estuviste recorriendo en mi cabeza toda la noche segura. Estás cansada. Muy bueno. Este es muy bueno. Este sería un chamullo inteligente. Este es muy bueno. Que te hace reír. Te hace reír. Sí, te hace reír. Es un poco banana, chica. ¿Vos te das cuenta? No, chica. Lo pensó. Lo pensó. Lo pensó. Te mandan esto. Claro. Te mandan esto aún si te reís. No decían que banana te reís. Claro. Te reís. No es demasiado delichoso. Bueno, pero lo pensó. Vos, Manu, tiraste a uno. No, no, así no. No te veo muy chamullero. No, sí. Sí, pero siento auténtico. Siento auténtico. Espontáneo, ¿no? Con esta, perdón, boludezita. Pero auténtico, espontáneo. ¿Qué es auténtico, espontáneo? ¿Qué es auténtico, espontáneo? Es creativo, viste. Vamos a hablar de otros temas. Encontrar los productos. Te gusta un recombinado. Te busco un recombinado cuando era joven. Es decir. Las salidas creativas. Las salidas que son creativas también. Sí. Algún cheat, pero no esta manera. Pero esto como el piropo de... ¿Qué pasabas? Estaban haciendo la salita de los obreros y te hacían... Claro. Entonces, como cambiando todo eso, el piropo supuestamente no... No, pero este es chamullo poca. No está bien visto ya. Este no es piropo. Este es chamullo. Si alguien te encara así, te tiene un centro así por redes, ¿te divierte o no? Me río, pero no respondo. Muchas relaciones se han armado a través de Instagram. Sí, por supuesto. Ahora Instagram es como, ¿no? Claro. Que pica, pica. Igual tiene que ver con eso el tema del chamullo, ¿no? Que es la diferencia entre el piropo y el chamullo. Si yo ya hablo con vos. Claro. O sea, vos ya me pusiste hola, ¿cómo estás? Caro, qué sé yo. No sé. Nos encontramos. Yo te contesto todo. Y me tirás esta de... Yo te digo, me voy a caminar porque ya hablé con vos. Si no, te contesto. Y vos me tirás ya. ¿No estás cansada? Estuviste en mi mente dando vueltas para la noche. Te reís. Y un ja, ja, ja. De tirar. Eso es chamullo, ¿entendés? Mirá, hay que ver el contesto. Mirá, hay que ver el piropo. Porque si no, lo voy a poder terminar de él. Dale. ¿A cuánto los pochoclos? La chica sube una historia con pochoclos. Y ahí te le pone, ¿a cuánto los pochoclos? Depende de la cantidad. ¿Cuánto me recomendás para dos personas? Le dice. La fuente esa, ja, ja, ja. Va, depende de cuando comas. Yo no como mucho. ¿Y vos? La invitó a comer pochoclos. ¡Ah, claro! Está bueno. ¡Chimegüecha! Es inteligente. Es inteligente también. Es inteligente, te reís. La invitó a salir a comer pochoclos de forma indirecta. Pero es mucho más fácil ahora. Me gustan esos sí. Es más fácil. A ver, acá tenés. Más fácil. ¿Puedo decir algo? Me parece súper simpática. Me encantás. Tenés un montón de virtudes, pero tenés un defecto muy grande. ¿Qué cosa? Obvio. Sí, sí, sí. Decímele. Eso es impuntual. Llegaste tarde a mi vida, güey. No, el güey. Si le sacás el güey. Si le sacás el güey. Está bueno. Pero sacás el güey. Polémico. No. Polémico. Nadie te lo peteja. Claro. Polémico. No. ¿Entendés? Polémico, polémico. Es polémico. Pero llegaste tarde a mi vida. ¿Estoy ocupado? Dale, dejá de joder. No, pero... ¿Para qué me hablás? Está bien. Está bien, no está mal. Está bien. Hay más, hay más, hay más. El 15 de abril fue el día del arte. Lo siento. Se me olvidó felicitarte. Fallo mío. Alcor. Porque tú eres una obra de arte. Mamacita, joder. Ay, no. Este es más. Ay, guapo, sí que soy una obra de arte. A mí me habrá hecho Da Vinci. Pero a ti, los dioses del Olimpo. ¡Eso! ¡Eso es muy buena! ¡Eso es muy buena! Este es muy empaladoso. Aparte, a mí me habrá hecho Da Vinci, le tiró. Él es un ton de leche de leche, no me digas. ¿A quién son? Ton de leche está hintado, ¿no? Este es demasiado, Gus. Esto es muy cargoso. Esto es tremendo. Me da muy venezolano, ¿viste? Cuando es venezolano también, por el poder español. Mamacita. Joder es español, mamacita. Era una mezcla. Qué mezcla. A ver, este, perdón. Ah, lo filtra como napolitana. No. Esto es buenísimo. A ver, a ver. Perdón por compararte con un sándwich de jamón y queso. Vos sos como una napolitana de carne. No. A mí me dicen que soy napolitana y me pongo re feliz. Sí. Es la mejor comida del mundo. No, no, no. Vos sos que va. Va como... Pero para, entonces va. Tirar alguna cosita así de un programa que te gusta, que conoces o no conoces. Porque a veces pasa con... Nada, de buscarse en redes. No se conocen, pero tiran. Y... Sí. Si te cae simpático, vos respondés. Saliste con alguien de Instagram que te tiró un mensaje. No, jamás. ¿Qué mentira? Dale, caro. Dale, caro, mentirosa. Sí, chicos. Obvio que conociste por Instagram. Sí, que vos sabés que está... ¿La respuesta cuál sería? Como diciendo, bueno, está todo bien. Si te responde. Pero no, o es una... No sé, como un corazón, una... Un huevo, un... ¿Eso qué? ¿Eso significa algo? Es una reacción. Esa es una reacción. Ahí estás reaccionando. Claro. ¿Está un fueguito? Ya es síntoma de algo. ¿Está un fueguito? Es una reacción positiva. Claro, un fueguito es tipo... Estoy abriendo la puerta para que... Igual me pasó una vez que yo planqué a un chico que me gustaba mucho. O sea, le dije, hola, sí, ¿qué tal? Me gusta mucho. Podemos ir a... Y no me creyó. ¿Cómo no me creyó? No. No, no. Me dijo, sí. Me dijo, vos no serás una... Justo, el chico, bueno, corrí en autos, nada que ver. Pero tampoco era que era... Claro. Nunca te he hecho una imagen. No, y me dijo, vos no sos una fan. Igual es un peligro para... Es un peligro... Ah, un tarado. Sí, no entendí nada. Pero es un peligro en este sentido. Nunca más, eh. No te digo cuando alguien tira el piropo para ver si pica a la otra persona, pero sí foto. Normal que publicás una foto. Yo te tiro una... No sé, uno de esos emojis con buena onda. ¿Puede ser que se malinterprete? No es lo mismo tirar un 100 o un aplauso que un fueguito. ¿El 100 qué? Que está buenísimo. No es lo mismo. El 100 es 100 puntos. Buena onda. Buena onda. Claro. Te lo manda mamá eso. El aplauso también. Mamá te mandó 100, ¿verdad? No, mamá es insoportable. Mamá te manda 100. Mamá te tira un 100. 100, 100, 100. A mi papá me tira aplausitos en todas las historias. La mía tiene aplausos. En todas. Mamá tiene aplausos. 100 aplausos está todo bien. Pero yo te tiro un fuego y ahí... No, el fuego es otra cosa. No, el fuego es otra cosa. Te das un 100. Claro. El fuego es otra cosa. Ver si pica. Tanteando. También te cuento dos diferencias de eso. Una es si vos le pones el me gusta al visto o le mandas el corazón. Sí. Es distinto. Si a vos te mandan un fueguito y le pones tiki tiki, que serían dos corazoncitos, que hice visto y corazoncito, es como un me gusta. Bueno, sí, te leí. Ahí. Ahora sí, vas a la otra parte y le mandas un corazón que ya está predeterminado. Ese ya puede haber un match. ¿Y sí? Bueno, ¿tenés más? Vamos con uno más. Uno más de este hilo que abrió... Te responde. Uy, uy, uy. ¿Ella le manda fotos? Estoy muerto. No, él le responde la historia. Claro. Estoy muerto. Ja, ja, ja. ¿Qué? Perdón. Es que vi tu foto y creí ver un ángel. Mmm. Vamos. Señores. Por favor, qué bien lo dijiste. No. Qué bien. ¿Dónde quedó el mano a mano? No. ¿Dónde se quedó esa cosa de... Para, para. Para, para, para. Si te lo manda uno que no te interesa, todo bien, pero te lo llega a mandar el que te gusta ahí está. ¡Eh! 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 Olvidé. Olvidé. Pero antes era como, ¿no? Como todo más rústico. Ahora es más fácil. Ahora es más fácil. ¿Qué sería rústico? Nada. Antes tenías que llamar a la casa de tu suegro. Antes tenías que agarrar el coraje, ir a esa mesa, acercarte y decirle, che, mirá, 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 mirá. Y empezar ahí como una charla, tirasos. Llamabas por teléfono al teléfono de la casa y te atendía el padre y tenías que me dijo, hola, señor, soy el Luispi. ¿Eso vas a con la candela? Claro, eso. Eso era rústico. Eso era tener ganas. Y tener, y tener, claro. Tener ganas. ¿Eh? Ahí está, señores. Nos estamos yendo. Muchas veces. ¿Saben qué? ¿Qué? No sé, a vos no sé cómo te lo voy a decir. ¿Te vas a ir a la francesa? A vos no sé cómo te lo voy a decir. Yo les pido mil disculpas. ¿Es viernes? No. No me lo digas. Viernes. Fin de semana, ya los largamos, ya los soltamos. Porque se terminó el programa. ¡No! ¡No, no, no! No sufras más. Si ponen bandana, bailo. Chau, chau, chau. Buen fin de, buen fin de. Buen fin de. Buen fin de. El oro del mono con el tema del verano va a ser para la próxima semana. El baile del mono. Nosotros nos vamos. Espero que la pasen bien. Que tengan un sábado y un domingo tremendo como eso que soñaron. Y nos vemos acá el lunes, ¿ok? En esto que es. ¡Cosip Chau, 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 chau!